Estoy uniendo los precios. 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 Hay un micrófono que está abierto para que por favor lo podamos apagar. Bueno, muy buenos días para todos. Estamos muy complacidos de poder contar con su participación el día de hoy en este evento que nos convoca, el webinario Compartiendo conocimientos y experiencias sobre concienciación y comunicación de riesgos frente a la resistencia a los antimicrobianos. Este evento es liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en el marco del proyecto Tripartito, trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Como todos ustedes saben, el proyecto es financiado por la Unión Europea y ejecutado en forma conjunta por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA y la FAO. Mi nombre es Ángela Neira, soy consultora en concienciación y abogacía y les doy la más cordial bienvenida. A través de este encuentro se busca aportar al fortalecimiento de capacidades en concienciación y comunicación de riesgos, a través de conocimientos, prácticas y experiencias sobre intervenciones que podrían ser útiles para formular o reforzar las estrategias y acciones o intervenciones que se estén realizando actualmente en esta materia para atender los temas RAM. Hemos dispuesto de traducción simultánea para los idiomas español, inglés y portugués. Los invitamos a seleccionar el idioma de su preferencia a través del ícono de interpretación que aparece en la pantalla Zoom en la parte inferior derecha. Para que este encuentro se desarrolle de la mejor manera, les agradecemos a todos mantener por favor sus micrófonos apagados y usar el video y el audio cuando les concedamos la palabra. Recibiremos sus preguntas para nuestros conferencistas a través del ícono del chat de la reunión de Zoom. Tenemos contemplado entre la agenda un espacio para responder algunas preguntas. Esperamos que todas las que lleguen, pero si el tiempo no nos lo permite, responderemos sus preguntas posteriormente durante el evento y aquellas que no logremos contestar durante este espacio, las compartiremos posteriormente a través de sus correos electrónicos luego de que nuestros conferencistas las respondan. Le doy la palabra a Marisa Caipo, oficial de Inocuidad y Calidad de los Alimentos, punto focal regional para la RAM de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien hará la apertura de este webinario. Buenos días Marisa, bienvenida. Muchas gracias Ángela. Es muy grato dirigirme a ustedes bajo el marco del proyecto Tripartito, trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Este se inició durante el año 2020 y cuenta con la participación de siete países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. En un esfuerzo inicial de la tripartita, el proyecto ha venido desarrollando acciones que apuntan al cumplimiento del primer objetivo del Plan de Acción Mundial y del Plan de Acción de la FAO para la contención de la RAM, donde se busca aumentar la concienciación y la comunicación de riesgos entre los distintos actores vinculados a la resistencia a los antimicrobianos. De hecho, estos temas son de vital importancia en la región y a nivel mundial y es de nuestro interés generar espacios que permitan profundizar en el gran desafío de reducir el riesgo que implica la RAM para la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente, el cual requiere de un trabajo arduo en materia de comunicación de riesgos y cambio de comportamiento. Es la razón de la realización de este webinario que se espera contribuye a fortalecer las capacidades en esta materia. Espero que todos tengamos una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias Marisa. Y justamente para abordar estos temas que nos mencionas, pues hemos seleccionado a un grupo de conferencistas expertos que hoy compartirán precisamente sus conocimientos y sus experiencias. Esperamos que estos puedan contribuir a abordar este desafío común que tenemos todos de concienciar y lograr cambios de comportamiento frente a la RAM desde cada una de sus áreas de trabajo y desde los países que ustedes representan. A continuación le doy la palabra a Leopoldo del Barrio, coordinador RAM de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien ha preparado para este webinario la presentación titulada Cambio de comportamiento frente a la RAM, una política global. Buenos días Leopoldo, bienvenido. Buenos días Ángela, muchas gracias. Voy a poner primero la presentación. Listo, ya la vemos Leopoldo, gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes también a todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta breve presentación que es más bien una sombrilla a los interesantes planteamientos y las experiencias que nos van a brindar los expositores expertos que están aquí presentes. Sabemos que los desafíos sanitarios que nos impone la RAM a nivel mundial trae aparejado de una manera muy fuerte el desafío de generar un cambio de comportamiento en la comunidad y desde una perspectiva amplia e intersectorial. Y es por eso que a modo de propiciar el debate con los expertos expositores sinteticé acá algunos principios claves desde la óptica de la comunicación de riesgo, pero de los cuales muchos de ellos pueden ser identificados también como desafíos a la hora de abordar la concienciación y el cambio de comportamiento para la RAM. El primero de ellos es que la comunicación de riesgos es indivisible a la gestión de riesgos sanitarios. Es decir, no se logra una gestión de riesgos efectiva, sino va acompañada de una adecuada comunicación de riesgo. Y esto es porque la comunicación de riesgo viabiliza el logro de los objetivos sanitarios de una estrategia sanitaria, de un programa sanitario, pero en particular de aquellos objetivos cuyo logro o efectividad está condicionado por un cambio de actitud y de comportamiento de los actores involucrados frente a las medidas sanitarias que implica el objetivo sanitario, que comprende el objetivo sanitario. Y es por ello que es ampliamente reconocido que una deficiente gestión de riesgo no va a ser reemplazada por una buena comunicación de riesgo, pero sí una mala comunicación de riesgo puede llevar al fracaso, a una buena gestión de riesgo. El segundo elemento es que la comunicación de riesgo debe formar parte de un programa sanitario. Es decir, la comunicación de riesgo va ligada y es parte de la estrategia sanitaria. Debe ser reconocida como un componente del programa sanitario y los contenidos de la comunicación de riesgo deben tener un fuerte anclaje técnico a esa estrategia sanitaria. Es decir, en síntesis, la comunicación de riesgo se define en función de la estrategia sanitaria y no de manera independiente. El tercer elemento es que la comunicación de riesgo requiere de planificación estratégica. Se ha demostrado a través del tiempo, con muchas experiencias, que acciones aisladas en el tiempo y desarticuladas entre sí nos lleva a la ineficiencia y muchas veces al fracaso. La comunicación de riesgo exige reflexión, una planificación estratégica y un proceso de monitoreo de esa gestión. Y junto con ello, tiene que haber una presupuestación de las acciones que define y, por supuesto, la correspondiente asignación de los recursos para su implementación efectiva. También es necesario contar con personal capacitado en comunicación de riesgo porque no es una comunicación a secas, es una comunicación como disciplina y que tiene principios. Y también una estrategia de comunicación de riesgo es un trabajo conjunto entre comunicadores y gestores de riesgos y también con la inclusión de otras disciplinas, vale decir, no resulta de manera aislada, sino el éxito se obtiene de la interdisciplina. Porque la comunicación de riesgos se modela según los objetivos sanitarios y las partes involucradas en ellos, es decir, el contenido de los mensajes, lo que me refiero a sus códigos, el nivel, el orden, los canales de la comunicación, los enfoques metodológicos que adoptemos para su despliegue, son en función del objetivo sanitario sustentar, de las características de las partes involucradas, vale decir, sus patrones internos, su forma de pensar, de razonar y el contexto externo en el que está inserto del individuo, de las actitudes y los comportamientos esperados o deseados. Y es por eso que las acciones de comunicación de riesgos masivas, que generalmente son iniciales en estos procesos, deben ir migrando progresivamente hacia acciones más bien de enfoque sectorial. Y bueno, de estos cuatro, digamos, principios y desafíos que seleccioné, obviamente la comunicación de riesgos de la RAM no escapa a ese escenario. Y acá recalco y digo de riesgos de la RAM, porque no es una comunicación de la RAM a secas, porque la RAM es una amenaza sanitaria que implica un riesgo para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Y hoy en día, cada una de las tres estrategias sanitarias mundiales es referente para atender la RAM, partiendo por el PAJ, por el Plan de Acción Global liderado por la OMS, y que es complementado con las estrategias de FAO y de OMSA, y que en conjunto y en resumen, la función es orientar a los países para la implementación de los planes nacionales de acción sobre RAM, y que representa finalmente la gestión de riesgos que hace un país para la RAM. Hoy en día, las tres incorporan a la comunicación de riesgos en sus pilares de acción. Pero sin embargo, acá el objetivo no es lograr una comunicación de riesgos per se de la RAM, sino que se establecen resultados concretos que hay que alcanzar a través de ellas, y además sumando otros elementos. Y estos dos resultados son la concienciación y el cambio de comportamiento. Y esta situación, obviamente, nos impone desafío, ya que, lógicamente, al igual que la comunicación de riesgo, la concienciación y el cambio de comportamiento tienen el objetivo de apoyar la implementación de medidas sanitarias de contención de RAM. O sea, tienen el objetivo de apoyar la gestión que define el Plan de Acción Nacional de RAM de cada país. Pero, si tomamos a la comunicación de riesgo desde una mirada más bien fundacional, entendida como la divulgación de información de riesgos de la RAM, ahí vemos que esa comunicación de riesgo es necesaria para lograr estos dos resultados de concienciación y cambio de comportamiento, pero no es suficiente para lograrlos. Y, por otro lado, también, la concienciación no es un equivalente, digamos, un sinónimo de cambio de comportamiento. La concienciación nos permite alcanzar alcanzar una actitud positiva para responder al problema de la RAM, es decir, no se acerca, pero en muchos casos por sí sola no lleva al cambio de comportamiento y tampoco genera hábitos. Y, por lo tanto, son desafíos importantes que hay que considerar cuando nos planteamos trabajar desde la comunicación de riesgos, porque hay que sumar, hay que considerar otros elementos adicionales, disciplinas, modelos, ¿no es cierto?, que nos permitan incidir en el comportamiento humano y cerrar esa brecha entre la intención de hacer, que está más bien basada en el conocimiento y la actitud, a la acción concreta o el hacer. Y eso significa que hay que avanzar a tener una mirada integral de cómo un individuo piensa, decide y actúa. Y bajo este contexto, frente a estos desafíos, es que el proyecto que mencionaba acá Marisa, el proyecto Trabajando Juntos para Combatir la Resistencia a los Antimicrobianos, que es el que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos y se está trabajando en los siete países socios sudamericanos que vemos acá en pantalla, cuando establece su objetivo estratégico de apoyar los esfuerzos para combatir la rama a través de la implementación de los planes nacionales de acción, lógicamente que incorpora dentro de su estrategia acciones que permitan contribuir a incrementar esas capacidades institucionales en materia de comunicación de riesgos para avanzar hacia la consecución de estos dos resultados, que son desafíos globales, que es la concienciación y el cambio de comportamiento de la rama. Me parece que esa es la última. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo. Quiero consultar si me están escuchando bien. Sí, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Leopoldo, por esa presentación introductoria que nos pone de precedente el marco en el cual debemos trabajar los temas de concienciación y comunicación del riesgo y enfocadas al tema de cambio de comportamiento. El primer objetivo del plan de acción de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos busca aumentar la concienciación y la participación de las partes interesadas. Para lograrlo, la organización ha intensificado sus esfuerzos para involucrar a los diferentes actores en la búsqueda colectiva de soluciones y en el cambio de hábitos sostenibles. Asimismo, ha reforzado sus programas de comunicación de riesgos y cambio de comportamiento. Para profundizar en este tema, nos acompaña Corny Price, experto en ciencias del comportamiento de la Oficina de Innovación de la sede de la FAO en Roma, quien nos va a presentar a continuación su conferencia titulada El Estado del Arte para las Intervenciones de la FAO en Comunicación de Riesgos y Cambio de Comportamiento Frente a la Rama. Corny Price tiene una maestría en Ciencias del Comportamiento del London School of Economics and Political Science. Desde que se incorporó a la FAO en 2005, ha aplicado en una gran cantidad de países enfoques participativos para el cambio de comportamiento en torno a la sanidad animal y a la salud humana, apoyando la innovación en la colaboración climática y aplicando soluciones de la ciencia del comportamiento para combatir la rama. En la actualidad, lidera los esfuerzos de la FAO para incorporar la ciencia del comportamiento en toda la organización con el fin de mejorar la ejecución y hacer más eficientes sus intervenciones. Bienvenido, Corny. Gracias por aceptar esta invitación a este vuelveña. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Es un placer estar con ustedes. Bien, a menos que haya alguna dificultad para ver mi presentación, voy a proceder. Gracias por esa excelente presentación. Voy a hablar, o tengo el privilegio de hablar hoy día, de poco tomar lo que decía Leopoldo y lo que decía Ángela, los esfuerzos de FAO para mejorar el desafío de la comunicación de riesgo y el cambio conductual. Vamos a hablar esto respecto de la disinterpreción de FAO, respecto de RAM, en cuanto a cambio conductual. Entonces, todos sabemos. Lamentablemente se ha interrumpido el audio. Tenemos el audio interrumpido y continuaremos en cuanto se renueve. Escúchame, Corny. Tenemos tu audio interrumpido. Sí, ya, ya te escuchamos mejor. Ahora es mejor para todos? Me lo siento, hay dificultades técnicas en mi lado. Te escuchamos. Ok, déjame ver si puedo arreglar algo. No importa cuántos años, usemos Zoom, incluso para expertos en cambio conductual, pero tenía un ventilador funcionando atrás, pero lo lamento. Sabemos que estamos enfrentando un problema enorme con RAM. Es global, es una amenaza potente y no es nada nuevo para nadie. Sin embargo, también hemos visto que para gestionar el problema tenemos que realizar este cambio conductual y eso es altamente necesario. Pero hay tantos desafíos para lograr que se produzca ese cambio conductual. Entre aquellos está el alcance del problema, la diversidad de los interesados. Es también esa naturaleza silenciosa, principalmente de RAM, que afecta la vida cotidiana. La conciencia del RAM sigue siendo algo desconocido o intangible para mucha gente. Es difícil ver la conexión para mucha gente entre el ganado y la resistencia. Los expertos pueden entender la conexión, pero quizá no le quede claro al público en general. Incluso el grado del uso en el ámbito, puesto que más de un 70% de todos estos agentes antimicrobianos se utilizan en ganado, que finalmente termina como alimento. Un gran problema entonces, pero además de estos desafíos externos que siempre han existido. Yo diría que hay desafíos internos que se basan en dos conceptos erróneos, que a menudo, con lo cual luchamos mucho de los que nos dedicamos a este rubro. Estos dos problemas, Leopoldo lo analizó y para efectos de la discusión voy a hablar de estos desafíos. Pero como Leopoldo mostró en su presentación, hay mucho trabajo que se está haciendo para poder actualizar y mejorar nuestro enfoque. Pero primero, el primer error es este cambio conductual en la toma de decisión respecto de cómo, lo que entendemos, lo que hacemos y la comprensión de cómo tomamos decisiones. Y luego la comunicación y la naturaleza de la comunicación y qué es lo que se necesita como algo exitoso. Entonces vamos a entrar en el primer concepto erróneo. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Mediante qué procesos cambiamos nuestra conducta? Si nos fijamos en la mayoría de las industrias hasta la fecha, a nivel global, podemos, puede ser seguro, asumir que la teoría del cambio tiene que ver con la gráfica o algo similar a la gráfica que se ve donde la información juega un rol clave en la determinación de la intención, las decisiones y finalmente las conductas. Pero, de hecho, la mayor cantidad de la importancia de entregar una información científica se enfatiza muchísimo en todas las estrategias. Y hay a veces un vínculo implícito y explícito de que esta información va a permitir que la gente tome decisiones informadas respecto de cómo gestionar el riesgo. Afortunadamente, estas definiciones se han actualizado y vamos a hablar de eso. Pero es claro que esa información tiene que ver mucho con el mojo brandi de cómo tomamos decisiones. Si nos fijamos en los mensajes, se entregan números, estadísticas, caracterizamos las amenazas y les entregamos a la gente información accionable, información que se utilizaría para cambiar sus conductas, particularmente en términos de un mejor uso. Y eso está alineado con los cambios, con la gestión del cambio de comportamiento. Aquí está muy detrás del trabajo de política. Algo que no es necesariamente así. La gente son actores racionales que ponderan sus opciones y que toman opciones de acuerdo a la información disponible. Pero siempre tomamos decisiones de acuerdo a la información disponible. Para propósitos de análisis, vamos a hacer un pequeño experimento aquí. Me gustaría entregarles tres informaciones sobre Bárbara y quiero preguntarles después que adivinen cuál es su ocupación. A Bárbara le encanta escuchar música clásica desde que era niña. Le encanta la ópera y disfruta recorrer museos. Y mientras crecía, jugaba ajedrez con la familia y amigos. ¿Qué cosa es más probable? ¿Que toque el corno francés en una pequeña orquesta o es agricultora? Bueno, la primera vez que uno ve algo así, uno inmediatamente dice, bueno, probablemente ella está en una orquesta, le gusta la música, le encanta el arte, etcétera. Pero si nos fijamos en los datos, es mucho más probable que sea agricultora. Este es solamente un ejemplo de muchísimos que muestran cómo la información puede liderar o dirigir un proceso de pensamiento automático y lo que termina provocando errores cognitivos y conductuales. Entonces, este tipo de errores, entonces, por lo menos incoherencias en la toma de decisión, son incluso más pronunciados cuando entramos en situaciones de riesgo. El riesgo es algo que nos cuesta entender como seres humanos. Es difícil para nuestro cerebro calcular la probabilidad de un resultado y ponderar el daño que puede provocar ese resultado. Entonces, pensemos en riesgo que enfrentamos todos, pero que quizá no consideremos todos los días. El riesgo de una lesión cuando estamos atravesando una calle. En un día tranquilo, podemos caminar por la ciudad y decidimos atravesar la calle respetando la señalética. No estamos apurados y, por supuesto, dejamos que pasen los conductores apurados. Nos fijamos bien en nuestro entorno, pero ¿qué pasa cuando estamos atrasados? Los días que estamos bien con la hora, probablemente caminemos con calma, pero cuando estamos atrasados, probablemente adoptemos una ruta mucho más riesgosa. Incluso cuando tenemos el mismo tipo de patrones, tenemos la misma información disponible, pero repentinamente tenemos una percepción distinta del riesgo. El nivel del riesgo no ha cambiado, pero nuestra percepción ha sido influida por el contexto. Factores no razonados, como el cansancio, la distracción, si discutimos con nuestra pareja la noche anterior, esto puede tener un efecto en nuestra conducta. Nuestro conocimiento de lo que el acero le hace a los huesos, probablemente no esté influyendo en nuestra decisión, aunque sabemos todo al respecto. Del mismo modo, si el año pasado nos recuperamos de un accidente horrible que implica un recuerdo doloroso, estaríamos más sensibles y, por supuesto, tendríamos un enfoque mucho más de precaución. Entonces, hay muchos ejemplos respecto de cómo la información, ya sea que se trate de la observación del tránsito o recibir información, como lo que recibimos de Bárbara, que nos puede llevar a conductas que probablemente no son necesariamente de precaución. ¿Qué tiene que ver con RAM? Bueno, sucede que existe la misma desconexión entre conocimiento y conducta y eso se produce también, lo que pasa en la vida pasa también en el campo muchas veces. Por ejemplo, la producción ganadera, la evidencia indica que los ganaderos, ganaderos, utilizan los antimicrobianos de forma inadecuada o no los utilizan por seguridad, a pesar de conocer los riesgos de los fracasos de tratamiento y también de haber entendido inquietudes importantes de RAM y cómo combatirlas. En los estudios de FAO, de unos 900 planteles y lugares, ha indicado que el conocimiento y la actitud hacia los agentes antimicrobianos y RAM no ha podido predecir su práctica, no hubo correlación. Entonces, eso incluye dosis excesivas o ineficaces, aun cuando la gente conoce perfectamente lo que deberían estar haciendo. Entonces, conocer sobre RAM, estar consciente, estar consciente de algunos riesgos y entender cómo combatirlo. En realidad, no modifica la conducta de los ganaderos. Y esto es un ejemplo de lo que se aplica quizá en otros países también, probablemente en su experiencia también lo podrían decir. Básicamente, FAO y muchos otros socios han descubierto en sus estudios que los ganaderos también son personas y sus conductas y opciones pueden ser tan incoherentes con su conocimiento como la de cualquier otro. Y si somos honestos, es importante reconocer que el mundo ha sabido sobre resistencia desde el año 45, cuando Fleming, el mismo Fleming, se dio cuenta que estas cepas eran resistentes, o sea, la información sobre RAM ya lleva muchísimo tiempo, tal como lo saqué en mi gobierno, si esta información en sí no ha provocado el cambio conductual. ¿Qué podemos hacer respecto de esta desconexión entre la información, el conocimiento y la conducta? Aquí es donde tenemos que pensar en sacar provecho de las ciencias conductuales. Es una tremenda oportunidad que FAO y muchas organizaciones están adoptando para mejorar la comunicación de riesgo y también el trabajo en cambio conductual. La ciencia conductual es el estudio de lo que determina el comportamiento para poder influir el comportamiento. Es un enfoque multidisciplinario que se basa en ciencias sociales y naturales y es rigurosa, que se basa en pruebas y método científico. Su premisa básica es que el contexto importa, el ambiente psicológico y físico puede influir las decisiones de forma más eficaz que incluso la información a veces. La premisa básica es que si uno quiere que alguien haga algo, hay que facilitarlo y si no queremos que lo haga, hay que dificultarlo. Aquí podríamos rediseñar el contexto en torno a RAM y sus decisiones para hacer que las conductas sean más conducentes. Por ejemplo, cambiar el diseño de donde se alimentan los animales o refinar la comunicación no solamente mediante mensajes, sino que también colores, slogans, para ver si acaso eso podría influir en la conducta de acuerdo a la investigación. Entonces, hablé sobre este concepto erróneo número uno. En realidad hubo mucho más allá de la información, pero ahora voy a hablar de un segundo concepto erróneo que tiene que ver con la comunicación como proceso de entrega de información. Primariamente, mucho tiempo en el ámbito de la concientización respecto de RAM tiene que ver con desarrollar mensajes perfectos, por decirlo así, perfectos. Nosotros trabajamos muchísimo para asegurar que los detalles técnicos sean precisos, que estemos actualizados a nivel científico y recientemente hemos tenido que abordar la adaptación de los mensajes para la comunidad. Entonces, ha mejorado. Y como dijo Leopoldo, hay muchísimo esfuerzo reciente en el plan de acción de la FAO, la Organización Mundial de la Salud también, en cuanto a actualizar su razonamiento al respecto. Pero es cierto también que vemos mucho énfasis en el desarrollo de mensajes y diseñarlos en lugar de que se entienda el contexto completo de esos mensajes. ¿De qué forma la conciencia sobre RAM logra el objetivo? En el fondo, que logremos afectar a una persona con el mensaje perfectamente diseñado. Pero quizá muchos de ustedes entienden esto ya, pero la mayor comprensión de la comunicación nos va a ayudar a diseñar un buen enfoque de abordaje del riesgo. Tenemos que, tiene que ser más que los mensajes entre dos personas o más. Tiene que ver con el intercambio de ideas, que tiene que ver con opiniones y experiencias. Y en realidad es una forma colaborativa de entender mejor el mundo y el significado de las cosas. En esencia, esa mayor definición de comunicación es una forma como la gente crea, sostiene y maneja el significado que nos permite garantizar la participación en el desarrollo de los mensajes de comunicación de riesgo y las integraciones de cambio conductual. Por eso, tantos otros socios han actualizado eso. Y como decía Leopoldo, entender y definir los objetivos desde la perspectiva de los actores es cada vez más prevalente. Entonces, este aspecto comunitario es fundamental, puesto que forma la comunicación de riesgo y viceversa. Hemos aprendido formas de cómo podemos mejorar la comunicación al abordar estos conceptos de errores, enfatizando la naturaleza de dos vías, por decirlo así, de esa comunicación. Y más que solo decir lo que hay que hacer, una nota adicional. Las mejores prácticas a menudo son solamente, subjetivamente las mejores. Participar con ellos para ver qué se debe hacer. Por ejemplo, el ejemplo clásico de que se exija, por ejemplo, poner mucho equipo de protección personal cuando casi es imposible utilizarlo. Y por eso es que es importante trabajar con los grupos de interés. Entonces, de acuerdo a este conocimiento y la respuesta a este mayor conocimiento respecto de los cambios conductuales y ese trabajo que se realiza, estamos haciendo un piloto de un enfoque informado conductualmente respecto de RAM y más amplio la organización. Esto se enfoca en entender y sacar provecho del contexto en torno a las decisiones que influyen la toma de decisiones y también hacer participar a los grupos de interés como socios igualitarios en entender y resolver los desafíos sobre RAM. Aquí les doy un par de ejemplos más detallados. Es el piloto que se está desarrollando en Ghana con el objetivo de tratar de mejorar el uso de baños para el calzado para poder medir el agua y desinfectar el agua. Esto está apoyado por la comunidad práctica RAM que se desarrolló en el año 2019 y estos field schools para productores. Aquí estamos hablando de un esfuerzo mayor que surgió de esta comunidad de práctica que ha aplicado este concepto de ciencias conductuales para ayudarle a equipos de venta farmacéuticos, expertos de FAO y expertos conductuales. Este grupo desarrolló varios pilotos. Uno de ellos fue para Ghana y ahora estamos en el paso 2, donde estamos diseñando y rediseñando esos planes. Y de hecho el paso 3 ya está avanzando lo que explica modificar y refinar esos planes utilizando estos fields schools como incubadoras, por decirlo así. Entonces el resultado de este proceso ha sido confirmar que barreras están actuando, que dificulta que los productores cambien su conducta. Entonces tener una carga cognitiva excesiva o estar demasiado ocupados puede hacer que uno utilice tasas de dilución incorrectas. Creo que el olvido y también a veces este descuento hiperbólico en el sentido de que de alguna forma cambia algo que es problemático hoy en día quizá no sea problemático en el futuro. Pero eso puede impedir que la persona utilice ese baño para calzado. Entonces lo que hemos hecho es rediseñar o ajustar ese piloto utilizando una regla básica para ajustar cómo la gente diluye en lugar de depender información y mediciones. Es una regla básica y general para que sea automático de hacer una buena dilución y un póster de este tipo. Esto podría verse como otro producto de comunicación de riesgo, pero se basa en investigación amplia y estudio. En conjunto con los productores que representan a la comunidad, toma una herramienta de comunicación y la opera utilizando slogans e imágenes que tienen mayor probabilidad de inspirar el cambio. Entonces eso es un ejemplo de comunicación de riesgo y ciencias conductuales que intervienen en conjunto para lograr un resultado. El paso final, una vez que esté hecho el piloto, probarlo de forma más rigurosa como un ensayo randomizado y de control. Eso implica el uso de esto también en Zambia. Los pasos siguientes implican promover mejores prácticas en mataderos utilizando señales visuales, no solamente mensajes, sino que también placement y el uso de señales visuales, íconos, etcétera. Y también estamos desarrollando una serie de otros ejemplos y no voy a entrar en esto porque me falta tiempo. Checklist, recordatorios. Hay investigación que crece indicando cómo estos recordatorios, incentivos económicos y mensajes mixtos o mezclados, pueden ayudar a los productores a lograr lo que quieran hacer, que es mantener seguros sus planteles para que sean rentables. Y esto se aplica mucho al ganado, pero también se puede pensar cómo podemos utilizarlo en otros contextos también. Finalmente, alguna cidad respecto de las conclusiones. La información así no es suficiente para permitir el cambio. Y un enfoque dinámico de dos vías es necesario para la comunicación de riesgo. Algunos mensajes es que la comunicación de riesgo basada en la conducta es un proceso permanente de iteración y de prueba de cosas. Desafortunadamente, no hay una solución detallada universal. Podemos ver un país o un estudio o un ejemplo y decir, ah, funcionó cuando utilizamos este mensaje diciendo X, Y, Z, pero quizá no funcione en otro contexto, en otro país o incluso en otra granja. Tenemos que pensar entonces en probar e iterar el resultado, ya sea a nivel regional o nacional incluso. Entonces, hay que priorizar el uso de la ciencia conductual como parte de nuestro trabajo para cambio conductual, como parte de nuestro estudio de lo que funciona, e integrarlo en el proceso de cómo vamos a crear las interacciones de cambio conductual y escalarlas. Muchas gracias por su tiempo. Agradezco que hayan escuchado y espero que tengamos un buen debate. Bueno, Corny, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Corta el tiempo muy, muy, muy preciso. Les recuerdo a todos que hemos abierto el chat para que nos hagan sus preguntas para Corny y para los demás expositores que vienen en adelante. No hemos recibido alguna en el chat, pero yo tengo aquí una pregunta, Corny, sobre la presentación. Tenemos un gran desafío y una de las grandes interrogantes es ¿cuáles son los desafíos de la política pública que enfrenta el sector agropecuario para avanzar en el diseño e implementación de estos procesos de formación basados en las ciencias de comportamiento? Fantástica pregunta, Ángela. Muchas gracias. Excelente pregunta, Ángela. Gracias. Es claramente muy difícil contestar esa pregunta con pocas palabras, pero voy a hacer lo posible. Creo que hay dos respuestas. La primera sería que, bueno, la primera tiene que ver con los mitos, los malentendidos que enumeré. A nivel de política pública, tendemos que equivocarnos a pensar que la gente actúa de forma racional. Las investigaciones de ciencias conductuales, sociales, nos indican que no es así, que a veces sucede, pero no siempre. Así que existe la tendencia de confiar en que las personas se van a comportar de una forma distinta si cuentan con información. Así que esta idea errónea es algo que hay que hacer saber a los que formulan las políticas y tomar las políticas y las decisiones como una experiencia, una posibilidad de modificar conductas. Hay que integrar básicamente la ciencia conductual en el ámbito de las políticas, que es un desafío también. Así que es una respuesta a grandes rasgos. Y más allá de eso, creo que la ciencia de conducta nos ofrece una oportunidad para hacer experimentos y para hacer participar a los actores principales. Y creo que esta es la clave para poder hacer cambios, micros cambios a nivel en el campo y macro cambios a nivel de políticas. Sí, y ahí me surge otra inquietud. O sea, tenemos invitados en este webinario no solo a las organizaciones, a las entidades del sector público de los diferentes países que están encargadas de asumir todo el rol en frente a la RAM, sino también hemos invitado al sector privado a quienes consideramos un brazo importante en todo este proceso. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿quiénes para ti son los actores clave que deben definitivamente involucrarse para promover y habilitar nuevos comportamientos frente a la RAM? Bueno, diría que depende, que es una respuesta un poco fácil. Y digo, todo depende porque hay que analizar cada contexto específico, analizarlo y probar distintas intervenciones. Por ejemplo, si se trata de una área donde tengo mucha experiencia, que es trabajar en África con los campos avícolas, uno puede analizar quiénes son los principales actores que nosotros logramos definir gracias a estudios por parte de Marcardet y otros colegas. Entonces, los agrobets, que son los veterinarios agrícolas, que son los que venden y suministran los antimicrobiales, es que ellos son más importantes como fuentes de información para los agricultores. Por lo tanto, es muy importante saber con quién tratar y hay que incorporar a las empresas que venden estos antimicrobianos. Pero a lo mejor esto no se aplica a todas las regiones. Por eso hay que hacer un análisis de las partes interesadas y mantenerlo actualizado para que sepamos quiénes son los socios prioritarios y quiénes realmente pueden impactar en el riesgo, reduciéndolo de la forma adecuada. Gracias, Connie. Aquí tenemos una pregunta que nos hace Miguel. Entonces, Susan, Marta, Marta, nuestra compañera del proyecto va a leerte la pregunta. Sí, hay una pregunta para usted, Courtney, de Susan Miguel. Sí, hay una pregunta para usted, de Susan Miguel. Y ustedes van a convertir estos posters y recordatorios en algo adecuado para la industria y estas herramientas sirven para aportar a la recopilación de datos. Sí, creo que es una excelente idea y, por supuesto, hay que navegar. Perdón. ¿Sigue hablando? Sí. No, adelante. Sí, gracias por su pregunta. Es un honor. Claramente es una pregunta que va más allá de mi ámbito. Pero, a ver, ¿cómo podemos tomar los aprendizajes de un piloto y aplicarlo a otro sector? Bueno, es muy difícil, pero hay estudios que demuestran la importancia de estas listas de verificación y cómo nos facilitan el quehacer de la industria. Existen evidencias que indicaría que funcionaría, pero lo que tenemos que hacer es primero finalizar la lista de verificación, comprobar su efectividad, comprobar nuevamente y adaptar en base a esos resultados. Así que, en cuanto a los planes de acción nacionales y otras políticas, es fundamental integrar y enfatizar estos métodos comunicacionales y de ciencias de la conducta al inicio para poder determinar si lo que queremos hacer se trata de una buena iniciativa. No sé si es la intención de la FAO usar esta lista de verificación y escalarla a un nivel mayor, pero puede ser. Y, bueno, seguramente la FAO participa activamente en estudios respecto de ciencias conductuales, su aplicación a REMP. Pero tenemos la OMS que ha hecho algo relacionado con el programa TAP, que están analizando distintos aspectos en común, entregando herramientas a los demás países. Me gustaría hacer algo así con la FAO, así, encantado. Bueno, Connie, gracias. Aquí Fabiola Hernández de Senacica México. Dice, es excelente ponencia. Muchas gracias. Tiene una duda, dice, ¿cómo podemos medir el impacto benéfico, por ejemplo, de la implementación de la práctica del fútbol? El tener un indicador es muy importante para saber si las acciones son en realidad de impacto o no. Excelente es tu pregunta. Sería honesto que, de acuerdo a mi comprensión técnica de RAM y cómo funcionan, los microbios solo se asocia a mi proximidad cercana a los demás expertos científicos. Así que, bueno, les puedo hablar de esta ciencia desde la perspectiva de ciencias sociales, que nosotros recopilamos datos para hacernos determinar si la gente tiene una conducta según lo esperado. Es decir, yo no puedo, no tengo experiencia en medir el impacto de estos footpaths en RAM, pero, bueno, los expertos en ciencias sociales me indicarían que hay que estudiar conductas y ahí puedo colaborar con los encargados de estos pilotos en Ghana para analizar esto. Lo que les puedo decir es que están midiendo mediante este enfoque incubador, están utilizando estos autorreportes. La gente tiene que simplemente autorreportar lo que están haciendo. Y mediante la observación, no les avisa a los agricultores que van a llegar tal día, sino que se integra la observación de datos conductuales en otras actividades. Por ejemplo, cuando llega un veterinario para revisar los pollitos, esta persona, este médico también revisa y recolecta información sobre el quehacer de los agricultores. Y esto es algo aleatorio y nos permite saber si la intervención tiene el impacto conductual que deseamos. Pero en cuanto a reducir la RAM, yo difiero a los colegas con más experiencia en este sector. Bueno, muchísimas gracias, Courtney. Las preguntas que nos lleguen posteriores sobre tu presentación las responderemos en el transcurso del webinario o, como ya les dije, también las preguntas que queden pendientes las vamos a responder más adelante a través de un correo electrónico que compartiremos con todos los participantes. Courtney, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a continuar con nuestra programación. Los tomadores de decisión, las autoridades, la academia, los productores, todos tenemos un papel fundamental en el propósito de reducir los impactos de la RAM. Domingo Caro, especialista regional en abogacía y comunicación de la RAM, de la oficina regional de la FAO para Asia y el Pacífico, compartirá a continuación sus experiencias en la implementación de estrategias de comunicación y abogacía de la RAM en Asia. Domingo, a quien conocemos como Jim, es un profesional de la comunicación para el desarrollo con años de experiencia trabajando en organizaciones de fomento en el sudeste asiático, principalmente en la FAO. Su experiencia e interés marcado es la comunicación de riesgos, los medios sociales, la gestión de la comunicación y la elaboración y evaluación de material informativo. Jim obtuvo su maestría en cambio social y desarrollo en la Universidad de Newcastle, Australia y un PhD en la Universidad Australiana de Murdoch. Sus estudios de posgrado los realizó en la Australian Development Scholarship y la Australian Biosecurity Cooperative Research Center. Ha recibido varios reconocimientos por su trabajo. Jim nació en Filipinas y su hogar está en Perth, Australia. Le doy la bienvenida, Jim. Está muteado, Jim. Jim, no te escuchamos. Sorry, two years on for Zoom, but you always forget to unmute. Very sorry. Perdón, se me olvidé de quitar el mute. Bueno, voy a compartir mi presentación ahora. Sí, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartir nuestra experiencia aquí en Asia y el Pacífico. Gracias, Ángela, por esa amable presentación. Y gracias a Courtney. Lamentablemente me perdí la presentación de Leopoldo y Marisa. Estoy en Bangkok y el tráfico es muy poco predecible porque tenía que tratar de llegar a las ocho de la mañana a la oficina en Bangkok. Entonces, para poder avanzar con mi presentación, lo que voy a compartir en nuestra experiencia en la implementación de estrategias de comunicación y abogacía o defensoría de RAM en Asia Para darles una visión general, Leopoldo quizá ya les dio una especie de panorama respecto de este tema. Pero como todos saben, tenemos el plan de acción global sobre resistencia antimicrobiana y tiene varios objetivos. FAO también lanzó su propio plan de acción sobre RAM para apoyar ese plan de acción global. Entonces, cuando el plan de acción de FAO se redactó nosotros en la región, en Asia Pacífico, creo que nos gustó lo que dice Courtney en el sentido de que a veces la implementación de ciertas campañas se basa en el contexto muchas veces. Y en nuestro caso hay una situación muy única en Asia Pacífico en términos de RAM. Entonces, ahora ya tenemos incluso una oficina regional para Asia Pacífico respecto a la estrategia de RAM que estamos desarrollando. Originalmente se desarrolló y hoy en día la estamos editando, estamos trabajando y ojalá podamos lanzar la estrategia regional en línea con la nueva estrategia que FAO ha lanzado recientemente para el periodo 2021-2025. Me gustaría hablar sobre principalmente la campaña principal en la que hemos estado trabajando que tiene que ver con esta suite de concientización respecto de RAM. Esta suite partió en el año 2015, así como también con la concientización respecto de antibióticos FAO y se conoce como OA, es decir, sumarse en forma activa a la campaña del año 2016. Aquí hay algunos mensaje clave que se han comunicado desde el año 2015 hasta el 2021. Bueno, elevar la conciencia respecto de RAM en cuanto a este lema constante o esta campaña constante. Esa concientización y el más reciente es detener la resistencia y aumentar la concientización. Entonces, eso ha sido alguno de los temas de fondo que se promovieron. Entonces, ¿en quién nos enfocamos? En Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico, la gente a la que nos enfocamos en nuestra campaña fueron los alumnos, profesionales jóvenes, veterinarios, asociaciones de veterinarios, también la academia, incluido el público general. Respecto de los alumnos o estudiantes, principalmente estábamos trabajando con este esfuerzo tripartita, es decir, también se sumó en los últimos dos años. Entonces, nos enfocamos en estudiantes de ciencias médicas, ciencias animales y también del medio ambiente. Y en el caso de asociaciones de veterinarios, hemos trabajado de forma muy estrecha, especialmente desde el inicio de la pandemia, con la Federación de Asociaciones Veterinarias de Asia y en el continente asiático. Entonces, ¿cómo hemos comunicado y hemos hecho la defensoría de esta suite de concientización sobre resistencia antimicrobiana? Antes de la pandemia, pudimos hacer cosas de forma más libre, puesto que todavía podíamos hacer ciertas cosas en ese contexto prepandémico. Actividades claves nos permitieron hacer, por ejemplo, webinarios, foros en línea, campañas en medios sociales, incluidos ciertos concursos, incluso. En el caso de los medios sociales, las campañas partieron con los donantes y los socios. Y ahora hemos desarrollado una serie de productos de comunicación desde folletos, infografías, muchos están disponibles en el sitio web de FAO. Lo mencioné antes, me parece. Esta suite de conciencia antimicrobiana se conoció entre el 2016 y el 2019 y desde el 2020 en adelante. Ha habido un cambio en la campaña, puesto que hubo una necesidad de ser más inclusivos en términos de garantizar que no estábamos abarcando todos los antimicrobianos que se estaban utilizando en terreno, en el campo. Era más apropiado entonces llamarlo antimicrobiano, que no solamente antibiótico. Pero en todo caso, cuando se tradujo esa información acá en la región, algunos países, especialmente en Tailandia, por ejemplo, en lugar de nosotros, tradujimos todo del slogan, el slogan se tradujo y que implicaba para los otros idiomas, funcionaba bien, puesto que se pudieron traducir antibióticos y también incluir antimicrobianos. Bueno, pero en Tailandia optaron por mantener el concepto de antibióticos porque la palabra antimicrobiano en tailandés no se traducía. En realidad no era bien conocido el concepto en tailandés, entonces por razones prácticas utilizaron la palabra antibiótico. Entonces, bueno, a nivel de esta semana de concientización antimicrobiana, se desarrollaron guías de campañas conjuntas, el esfuerzo tripartita. En 2017 se hicieron eventos presenciales, particularmente en Bangkok, por FAO, tuvimos un concurso y en el 2018 también se hicieron eventos presenciales en Bangkok, donde asistieron las oficinas de país. En el contexto tripartita, también un seminario para el sector privado organizado por FAO, como evento de FAO. Y en 2019, que fue uno de nuestros últimos eventos presenciales importantes, ahí asistieron los centros tripartitas y UNEP también comenzó a participar en forma activa. Tuvimos un seminario que apuntaba a la academia, entonces se divulgó de forma muy amplia, fue muy exitoso, tuvimos una exhibición también aquí en Bangkok y también tuvimos nuestro primer evento tripartita más UNEP, producto del esfuerzo tripartita más UNEP por primera vez. Entonces, algunos aspectos claves destacables. Me gustaría destacar eventos claves para el lanzamiento de esta semana de concientización. El 2020 fue liderado por profesionales jóvenes de diferentes sectores. Esto fue bastante único porque aquí las entidades originales, por decirlo así, dieron un paso atrás y los estudiantes se hicieron cargo del evento. Esto fue muy motivante, todo el mundo estaba muy motivado a participar y yo creo que teníamos 14.000 personas que estaban conectadas a los eventos vivos. Llegamos a dos mil tantas personas, pero las grabaciones finalmente llegaron a casi 14.000 personas. En el tiempo posterior, puesto que estaba disponible en línea en 2020, fue liderado por este concepto de Ram Storytellers. Incluíamos personas de la academia que eran líderes en la región y ellos le dieron un toque personal a sus experiencias al contarlas. Entonces, realmente fue un evento muy interesante. Incluso con la pandemia pudimos alcanzar bastante éxito. Esto es solamente para mostrarles los niveles de asistencia que tuvimos en nuestros webinarios. Ahí tuvimos varios webinarios en todo el mundo respecto de esa semana, en el contexto de esa semana de concientización antimicrobiana entre el 2020 y 2021. Y para cada año, esto fue más o menos el promedio. Entonces, tuvimos 13.000 personas que asistieron o que se conectaron y que se expusieron a los materiales que estábamos entregando. Entonces, me gustaría, no voy a mostrar el video completo, pero solamente quería mostrarles el producto principal que desarrollamos y que fue desarrollado por este esfuerzo cuatripartita. Una vez que la Tierra era un gran campo para las bacterias, aquellos días, bueno, éramos libres, ayudando y afectando a los animales y a las personas. Entonces, un día, los humanos inventaron los antibióticos, un arma que nos quitó este control. Pero esperamos y los humanos cometieron un error fatal. Utilizaron estos medicamentos de forma indiscriminada de los humanos y los animales también. Algunos se dieron cuenta que podíamos desarrollar una defensa a estos antibióticos. Los humanos denominaron esto resistencia antimicrobiana. Nosotros lo denominamos, en realidad, recuperar el control. Bueno, ese es el video, más o menos. Y este se replicó en África también. Y eso fue, realmente, fue un tremendo éxito. Realmente fue muy bueno que pudieron replicar este esfuerzo. Entonces, para las campañas de medios sociales que hicimos, también llegamos a muchísima gente. Probablemente, se entienda esto como un esfuerzo de relaciones públicas a nivel de instituciones. Pero tuvimos, en realidad, más de, pudimos contribuir. Podemos generar mayor concientización. Entonces, para darles... Esto fue uno de los... Lamentablemente, tenemos ruido en el canal de audio, por favor. Que las personas cierren el canal. Cierren su micrófono. Entonces, lo que comunicamos son estos mensajes perpetuos, elevar la conciencia, también promover este plan de acción. Y los diferentes temas que ya he mencionado. Donde nos encontramos hoy en día, tenemos esta asociación cuatripartita muy sólida. Las organizaciones en la región también se han solidificado mucho. En nuestro trabajo con ellos, ya están fortaleciéndose. Entonces, hay mayor cantidad de actividades en cuanto a comunicación y defensoría sobre RAM. Entonces, trabajo en cuanto a este esfuerzo tripartita y la Unión Europea. Quiero conversarles un poco respecto de la estrategia de comunicación RAM, en ese contexto tripartita y Unión Europea. Tenemos un objetivo general. Tenemos el objetivo general, como digo, hemos identificado grupos objetivos. Aquí en Asia, hemos... Hacían y besar y luego las acciones internacionales que incluyen el esfuerzo cuatripartita y el JPIAR. En este momento hay especialistas que se están dedicando al desarrollo de piezas especiales de comunicación. Puedo compartir con ustedes algunos materiales también de la región. No es el proyecto RAM tripartita Unión Europea, pero lo que hemos desarrollado acá. La estrategia incluye la definición de actividades y canales, paquetes comunicacionales, listas de donantes de países y también agencias de implementación y darle visibilidad a esos actores y también guías para los proyectos y un plan de medios sociales. Los desafíos, lamentablemente me estoy pasando en mi tiempo, pero estos son algunos desafíos que hemos tenido que abordar hasta la fecha. Cómo alcanzar a mayor cobertura para lograr mayor impacto con el cambio y cómo logramos hacer el monitoreo, incluido también la documentación de lecciones aprendidas. Puesto que, como Cortney mencionó también, no es algo de un día para otro que simplemente se pueda decir cuando se desarrolla una campaña de comunicación de riesgo, de cambio conductual, como algo que se pueda medir al día siguiente. Y cómo mantener un enfoque participativo involucrando a diversos actores en la planificación e implementación. Hay que involucrar muchos grupos de interés en terreno y esto siempre ha sido nuestra tarea y nuestro objetivo en esta campaña. Y por último, vamos a compartir esta presentación con ustedes. Lo último es cómo ampliar e influir sobre públicos más amplios, más allá de nuestras redes tradicionales y nuestros públicos tradicionales. Entonces, ojalá hayamos aprendido un par de cosas con esto y con eso me gustaría agradecer a los organizadores por esta excelente oportunidad y privilegio de poder presentar nuestra experiencia. Gracias a ustedes. Jim, muchísimas gracias por esta presentación y por compartir esas experiencias con ya las 136 personas que están hoy conectadas en este webinario. Y a quienes también les agradecemos su participación. Te confieso que me encantó el video. Excelente forma de contar una historia de una manera diferente. Creo que tal vez el llamado para, tanto para técnicos como para comunicadores, es poner estos mensajes en otro contexto y ver cómo buscar la manera de llegar de diferentes formas. Sí, lo que iba a decir es que respecto de ese video, bueno, como base tomamos ese video para producir distintos clips más pequeños, micro clips, para poder transmitir los mensajes claves a las personas en terreno. Bueno, no solamente los médicos veterinarios y al público en general. Y el video original solo hubiese quizás ser, hubiese sido para las personas expertas en el campo agropecuario, pero lo modificamos. Claro, ese trabajo creativo de poner un lenguaje, tener un concepto técnico y convertirlo a un lenguaje común a todas las personas, porque este es un tema que si bien es basado en lo técnico, tiene un compromiso con la sociedad en general, entonces garantizar esos lenguajes comunes a todos, permiten que tengamos resultados comunicativos importantes. ¿Qué tan, qué tan en tu trabajo, qué tan difícil es poner de acuerdo a los técnicos y a los comunicadores? Porque uno de los llamados en este proceso de trabajo conjunto es que todos ponemos en esa construcción, incluido también algo importante y es que los productores y a quien va dirigido el material y toda la comunicación, pues debe estar vinculado, como lo han dicho tanto tú como con. A ver, como comunicadores del mundo científico, creo que somos el puente entre el público general, nuestros principales públicos objetivos y los demás. Algunos expertos técnicos, no todos, algunos, sí, claro, somos buenos científicos, pero no todos tienen la capacidad de expresarnos de forma adecuada, ¿cierto? O plenamente. Y creo que son pocos los científicos que seamos buenos comunicadores. De hecho, tengo una colega que tiene una gran capacidad de ilustrar y ella utiliza esta capacidad para transmitir aspectos técnicos. Y eso es un don, claro. Para nosotros, creo que es importante primero entender a cabalidad el mensaje que desean transmitir los técnicos y esto implica. A ver, implica entender plenamente. Cuál es el mensaje que desean transmitir y el lenguaje que utilicen para transmitirlo? Bueno, gracias. Listo, aquí tengo una pregunta de una colega que ahora trabaja en FAO de Ecuador, Julia Favara, quien consulta lo siguiente. ¿Cómo se logra la aprobación del discurso que conlleva el cambio de comportamiento en un entorno multicultural? A ver, tal como dijo Courtney anteriormente, tiene que ver mucho con el contexto. Y nosotros en nuestra región realizamos una encuesta sobre conocimiento y prácticas. Ahora, por supuesto, hay aspectos comunes entre los problemas respecto de los problemas, pero el abordaje. A ver, de acuerdo a las evidencias, las evidencias indicaban que era necesario tener un abordaje distinto para cada país y cada sector. Creo que las evidencias que logramos recopilar en terreno antes de lanzar las campañas no se han permitido contar con una base de evidencias para poder alimentar estas campañas comunicacionales. Y así logramos transmitir el mensaje que a su vez nos permitió entregar la capacidad a los demás para mejorar su grado de conciencia sobre los riesgos asociados a RAM y la importancia de implementar las prácticas para abordar RAM. Creo que eso es, hay que entender cuál es el desafío, por supuesto, y hay que para esto usar las herramientas disponibles. Por ejemplo, la evidencia que nos arrojan las encuestas. Jim, una de las inquietudes frente a los procesos de concienciación de la RAM es que no solo tenemos la Semana WOW. Tenemos todo un año y permanentemente que estar trabajando en este tema y abordándolo desde diferentes tópicos y buscando herramientas comunicacionales y canales para llegar a todos los actores y partes interesadas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de mantener vivo el tema de RAM entre estos actores en Asia? Gracias. Creo que es un problema en común en todos lados, ¿cierto? Sobre todo en Asia, en la zona del Pacífico, que incluso dentro de la FAO, algunos nos quejamos de que deberíamos trabajar más allá de esta Semana Mundial, ¿cierto? Y tener la capacidad de sostener esta campaña durante todo el año. Ahora es un gusto poder confesar que algunos de los países en la región efectivamente fueron capaces de mantener y sostener esta campaña comunicacional más allá de la Semana Mundial. Porque planificaron ciertas actividades orientadas por que planificaron ciertas actividades orientadas a esto, ¿cierto? Porque realizamos distintas capacitaciones en terreno, por ejemplo, a lo largo del año hacemos eventos continuos y esto nos permite sostener estos conceptos porque esporádicamente incorporamos contenidos sobre RAM y las buenas prácticas asociadas a esta. Así que creo que la clave es contar con una estrategia y un plan que vaya más allá de, bueno, que tenga una duración de un año para que no solo sea un evento puntual de una semana. Creo que, espero que haya contestado su pregunta. Claro que sí, Jim. Tengo aquí otra pregunta en el chat de Evelyn Salazar de Senacica y dice, bajo su experiencia, ¿qué estrategias ha implementado para lograr involucrar aquellos sectores o poblaciones donde hay escasez de medios electrónicos o internet para difundir la información? Esta situación que plantea Evelyn es un caso muy común en América Latina y es un tema que también debemos tener en cuenta a la hora de la formulación de nuestras estrategias de comunicación. Excelente pregunta. No, claro que sí. Excelente su pregunta. En Asia, por supuesto que es el mismo caso. Cuando uno va hacia la sierra, no hay internet e incluso no hay ni luz y ellos dependen de baterías, ¿cierto? Así que, bueno, alguna de las encuestas que realizamos nos entregan información sobre el acceso, sobre la conectividad y a qué canales tienen acceso estos grupos. Por ejemplo, la radio sigue siendo el principal medio de comunicación en las zonas remotas que se emplea en Asia. Ahora bien, también hemos observado que hay una tendencia creciente de utilizar teléfonos móviles. Por ejemplo, teléfonos inteligentes, smartphones son muy comunes y son una buena herramienta para comunicarse mediante Wi-Fi. Pero repito, para aquellas zonas sumamente remotas que no tienen ni conectividad ni luz, contamos con la radio. Y por supuesto que nosotros producimos anuncios de utilidad pública que se reparten en las vías y en los pueblos sumamente remotos a los cuales no tenemos acceso mediante medios convencionales. Bueno, Jim, muchísimas gracias por tus respuestas, por la presentación. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación a cargo de Eran Reisman. En muchas ocasiones la falta de prácticas de bioseguridad y protección conduce a un uso excesivo de los antimicrobianos. La FAO está comprometida con la promoción del uso responsable y prudente de estos, con fundamento en este objetivo es que Eran Reisman, oficial superior de producción y sanidad animal de la oficina regional de la FAO para Europa y Asia Central, ha realizado su trabajo. A continuación, él nos presentará su presentación titulada Experiencias prácticas de la FAO con agricultores en Asia Central, la aplicación de las buenas prácticas agropecuarias y su efecto sobre el uso de los antimicrobianos. Eran Reisman es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, es decir, que hoy nos va a hablar en español. Después de trabajar tres años como clínico de pequeñas explotaciones lecheras, se especializó en producción lechera en la Universidad de California, en Davis, en donde también completó el máster de medicina veterinaria preventiva. En 2001 se incorporó a la Universidad de Minnesota para realizar su doctorado y trabajó como instructor en epidemiología veterinaria. Poco después de terminar su doctorado, se incorporó a la Universidad de Purdue como investigador y profesor de epidemiología de la Escuela de Medicina Veterinaria, donde trabajó hasta 2010. Empezó a trabajar en la oficina regional de la FAO para Europa y Asia Central, después de haber sido durante cinco años jefe del Sistema de Prevención de Emergencias de Sanidad Animal en la sede de FAO en Roma. Antes de trabajar con la FAO, fue consultor independiente en proyectos de desarrollo de la producción y la sanidad animal financiados por SAIT, USDA y la FAO en África, Asia Central y América Latina. Eran, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Voy a compartir mi presentación. Espera, 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 espera. Necesito primero. Ok. ¿Se ve bien? Sí, ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Ok, comenzamos. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en la zona de Europa y Asia Central, particularmente en realidad en Asia Central y los Cáucasos. Un enfoque un enfoque un poco diferente para que estemos todos entendiendo dónde estamos trabajando. Aquí está el mapa de Europa y Asia Central y nosotros en realidad trabajamos con todos los países que antes eran de la Unión Soviética y ex Yugoslavia, pero que todavía no pertenecen a la Unión Europea. Eso incluye los cinco países de Asia Central, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, en los Cáucasos, también Turquía y Albania. La oficina nuestra. La oficina nuestra está en Budapest, una ciudad maravillosa y tenemos también otras oficinas asociadas en Bruselas, en Moscú. Ok, primero me gustaría describir de forma muy breve lo que en realidad lo que estamos haciendo en la región. Como ven, en esta diapositiva hay cuatro áreas especiales, pero hoy día voy a enfocar en dos áreas específicas de sensibilización o concienciación y cambio de comportamiento y tutela y uso óptimo de los antimicrobianos. Creo que toda la presentación está basada en estos dos temas que le damos mucho, mucho, mucha importancia y es el enfoque principal. Pero en general hacemos mucha sensibilización al nivel nacional con folletos, con videos, con todo. Pero yo desde que comenzamos con eso, la verdad que tengo mucha duda conociendo los agricultores, conociendo los agricultores del tiempo que trabajaba en sur de Chile con los pequeños agricultores que terminan el día agotados. Tenía muchas dudas si realmente tienen tiempo y fuerza de leer esos folletos, mirar esos videos y hacer el cambio de comportamiento que estamos interesados. Y además estamos generando muchas herramientas en la FAO que vienen a ayudar a los países a mover con el plan nacional, paso a paso, en forma progresiva. Pero otra vez siempre he tenido la duda si realmente los países están listos para adaptar esos cambios en términos políticos, si realmente está la voluntad política de hacer todas esas cosas. También estamos trabajando en el laboratorio, entender bien cómo los laboratorios están preparados para monitoreo de resistencia antimicrobiana en los países. Pero ahí también existe un problema de que los cambios requieren mucho tiempo, mucha inversión, mucho entrenamiento. Y lo que estamos mirando ahora en los países, los materiales para hacer ese monitoreo hay que importarlos. Y es sumamente difícil en los países que estamos trabajando muy caro y demoran mucho todo el proceso. Entonces, si hablamos de promoción del uso prudente de antimicrobianos, como una persona que trabajaba en terreno bastante tiempo y creo mucho en los agricultores, pensamos en tener el enfoque mediante de promoción de buenas prácticas de cría y bioseguridad de sanidad animal. Y para eso decidimos elegir unas granjas comerciales, lecheras y avícolas no muy pequeñas, generalmente por lo menos 200 vacas y varios miles de aves. Entonces, la idea es trabajar con granjeros o productores y veterinarios juntos, crear unas fincas de demostración o intentar de implementar el concepto de lo que se llama en inglés Training of Trainers y todo eso se hace a través de visitas a fincas. Y todo el material que creamos está enfocado en realmente en incrementar el conocimiento y la capacitación de los veterinarios y de los agricultores. Entonces, la idea en un principio era muy simple porque creemos que las buenas prácticas de manejo animal, si lo hacemos y lo implementamos, seguramente van a reducir la cantidad de las enfermedades y obviamente tener un estado mejor de salud animal. Simplemente un ejemplo que para mí es muy cercano es la mastitis en vacas lecheras. Obviamente, cuando tenemos menos enfermedades, no tenemos que usar tantos antibióticos, es una lógica directa. Y ya todos sabemos que si usamos menos antibióticos, el riesgo de resistencia antimicrobiana es menor. Es la lógica simple y a través de eso abordamos o empezamos a trabajar con los agricultores principalmente en los países como en Asia Central, en Kirikistán, Tadjikistán y también en los Cáfcasos, Armenia. Tuve el privilegio desde 1987 de conocer Suramérica muy bien, estudié ahí, trabajé ahí y ese privilegio de trabajar en Asia Central fue fascinante, porque ha sido fascinante, porque es otra cultura, otros desafíos que estamos confrontando, particularmente después de la caída de la Unión Soviética, ambos en producción lechera y producción agrícola. Y aquí le quiero presentar lo que hemos hecho, todavía falta mucho para hacer, pero reclutamos un experto de producción lechera y producción agrícola y aquí ven, él está trabajando con veterinarios en Tadjikistán, pero en terreno. Más que nada, él, un experto alemán, prefere trabajar en terreno con ellos, visitar la granja, la granja de demostración y también hacer visitas a cada granja en forma particular, ver los problemas que les voy a mencionar ahora. Lo que quiero que vean aquí, que los veterinarios aquí, y es un problema bastante grave, especialmente cuando se trata de cambio de comportamiento, son de, no sé cómo decirles, pero avanzada edad en términos, no son muy jóvenes. Yo creo que el promedio es cuarenta y tanto, si no cincuenta, muy poco veterinarios jóvenes y es el problema en general. Entonces él caminaba con los veterinarios, con los agricultores y hablaba del bienestar animal, mostrando dónde se puede mejorar, cómo se puede mejorar. Y él generaba una discusión, la gente tenía mucho interés, mucha discusión y muchas preguntas. Pasaba en los lugares muy, lo que se llama cuello de botella para mejorar la producción, porque sabemos claramente la conexión entre el bienestar animal y la salud animal. E intentaba demostrar soluciones muy simples, muy simples, que no requiere ninguna o muy poca inversión monetaria, pero la voluntad, más que nada la voluntad. Hablaban de registros. El problema, y yo me acuerdo muy bien eso también del tiempo que trabajaba en Chile, esos registros. Muchos de los agricultores no registran nada, ni siquiera si la vaca está enferma o cuando nace un ternero, absolutamente nada. Y es un proceso muy largo. Para mí, para tener esos indicadores de cómo se mejoran las cosas, la influencia de todo lo que hacemos para mejorar la conciencia. Todo eso requiere registro. Y si no hay registros, es imposible, imposible mostrar ningún cambio. Y es un proceso también muy largo que ellos acepten, que tienen que escribir cada evento, etc. Hablaba mucho de nutrición, de cómo entregar la comida en forma correcta, qué mejor entregar. Porque sabemos muy bien que, a pesar que muchos lugares de las vacas están a pastoreo, la granja más grande es semi-intensivo, le entregan el foraje y eso requiere también hacerlo bien. Y eso, la conexión entre eso y la salud es muy obvia. Pasaban en todos los lugares que la infraestructura es muy vieja, del tiempo de la Unión Soviética, del tiempo lo que se llama en ruso Kolkhoz, es la cooperación que trabajaban junto con la granja cooperativa. Y desde entonces, no solo que la infraestructura no se ha cambiado, también el conocimiento no se ha avanzado para nada. Entonces, aquí ven que en forma individual, explicando aquí especialmente a los veterinarios jóvenes que estaban, la importancia de hacer esos cambios en forma paulatina, pero hacerlo, hacerlo y intentar realmente mostrar que esos cambios tienen impacto directo a la salud animal y obviamente al uso de antibióticos. Las discusiones, junto con el material que entregamos, era bastante un sinergismo bastante bueno, porque ellos tenían como una referencia, porque todos lo vieron, todos lo experimentaron, ya lo vieron y cuando llegan a la casa, si tienen fuerza, lo ven en el folleto, lo ven en el cuaderno, y eso le parece mucho más conocido y mucho más fácil para implementar. Porque la idea es que el conocimiento lo implementa. Y, por ejemplo, aquí en rutinas de Ordenia, algunas lecherías son bastante modernas, pero otras están bastante atrasadas. Pero el problema en general está en la rutina de Ordenia, que no existe un protocolo, sino lo hacen en forma bastante aleatoria, diría yo. Y eso obviamente produce muchas enfermedades de mastitis, mastitis subclínica. Como ven aquí, aprenden cómo detectar la mastitis subclínica. Es una cosa que muchos de los productores y los veterinarios ni siquiera saben de eso, ni siquiera saben el impacto de la mastitis clínica sobre la producción de leche y trabajan solo con la mastitis subclínica. Y la mastitis clínica usa un montón de antibiótico, que obviamente tiene impacto sobre la resistencia antimicrobial. Mucha importancia en el manejo de terneros, de ceros, por el hecho que sabemos que es la próxima generación de genética, la próxima generación de producción. Y el manejo de calostro. Eso fue una parte muy importante en todas las granjas. Otra vez en las granjas de demostración, donde se va, se lleva a los veterinarios y también en algunas granjas que se hace una visita individual, le recomiendan algunas cosas. Y luego la idea es que un consultor nacional va a hacer la visita de seguimiento y vea cómo avanzan las recomendaciones. Porque hay que estar prácticamente, muchas veces hay que estar encima para que hagan los cambios. Lo mismo hicimos con un experto en varias producciones avícolas en Tajikistán, que están en Armenia y Belarus hasta ahora. Pero aquí trabajamos en una forma teórica también, con unas lecciones en la clase, digamos, unas sesiones en clase. Pero directamente después el grupo se va a trabajar en el terreno y realmente ve las cosas que se hablaba en la sala, pero en forma visual. Entonces hablan también de nutrición, que tiene también en producción avícola mucha importancia, de bienestar animal, de medicamentos, del manejo de los huevos, que también tienen asuntos de inoculidad alimentaria. Y obviamente después le entregan un certificado que para ellos es un orgullo y motivación también. Entonces algunas conclusiones después de eso. La verdad es que los resultados de ese enfoque están aún para verse, ya que yo creo que los resultados se ven a mediado y largo plazo, principalmente porque los indicadores requieren registros. Y si no tenemos registros es muy difícil, especialmente los registros de enfermedad o del uso de antibióticos. Es muy difícil mostrar algún cambio si no tenemos los registros. Y yo creo que es un desafío a largo plazo. Y los asistentes, los que participaron en todas las capacitaciones, mostraron mucho interés, muchas preguntas, etcétera. Pero existe una diferencia muy grande entre eso y la capacidad de cambiar o implementar esas recomendaciones en terreno. De los productores y de los veterinarios asegurar que los agricultores lo hacen o que ellos lo hagan solos. Por diferentes motivos, por motivación, por, diría incluso estructura social. Todavía el mercado libre no está bastante claro en ese sector ganadero y es muy difícil convencer a los veterinarios y agricultores que es para su beneficio financieros, diría yo, pero estamos en eso. Es un proceso muy largo. Y por último, el seguimiento con las granjas de demostración y los agricultores individuales es realmente esencial, esencial para crear ese impacto. Porque si le mostramos una vez y el instructor desaparece por mucho tiempo, no, ellos no lo van a implementar. Eso es muy claro. Y como le dije anteriormente, hay que estar encima. Y por eso también en el futuro, en proyectos que están planeando en el futuro, queremos estar seguros que hay alguien ahí todo el tiempo que puede hacer eso. Y el problema es encontrar un consultor nacional que tenga el nivel de que tenga la motivación de ir a visitar las granjas en estos países. Ha sido un desafío muy, muy grande porque no muchos veterinarios o expertos van al sector ganadero ahora o avícola porque quieren estar cerca en la ciudad, trabajar en computadores. Entonces, otra cosa lo que obviamente hace todo el proceso bastante difícil. Un placer. Y si tienen preguntas, estoy encantado de responder. Gracias. Mira, muchísimas gracias por la presentación y por compartirnos todas estas experiencias. Aquí tengo varias preguntas. Una que formula Leopoldo del Barrio. Me gustaría que Leopoldo hicieras, por favor, la pregunta para Eran. Gracias, Ángela. ¿Se escucha? Se oye, sí. Era muy interesante la presentación y la verdad. Y bueno, acá también está Ángela presente. Acá en la región, en América Latina, justamente en otros proyectos de sanidad animal, hemos levantado procesos que le llamamos acá de educación sanitaria para el productor rural a través de estas metodologías educativas participativas como las escuelas de campo agrícola, la granja demostrativa, la pedagogía masiva multimedial, en particular en la que hemos usado acá. Y bueno, ya han sido de experiencias muy bonitas, como tú dices, de trabajar en terreno con ese productor que tiene una dimensión distinta, ¿no es cierto?, a cómo normalmente trabajamos la comunicación desde las instituciones, desde la parte centralizada. El área rural tiene unas características diferentes y además hemos tenido buenos resultados en esas campañas de educación sanitaria. Y siempre acá, trabajando Jan Ram, nuestra, digamos, inquietud ha sido de qué manera poder contar con alguna especie de guía, de directriz, de cómo incorporar el concepto del uso de antimicrobiano y de la resistencia a los antimicrobianos en estos contenidos educativos en el contexto de estas metodologías educativas. Porque experiencias de manejo sanitario, de bioseguridad hay, ¿no es cierto?, y uno las va orientando de acuerdo a si hay alguna enfermedad en particular, etc., ¿no?, de acuerdo a la epidemiología que tiene la enfermedad. Pero no hay una experiencia, digamos, que sirva de referencia de cómo hacerlo para todo el concepto que es el uso de antimicrobianos y la rama. Esa es mi inquietud. Yo no sé si de toda esa experiencia que ustedes lograron allá pudiese extraerse algo para que motive también, aparte de guiar, pero también motive a dar ese paso. Muchas gracias. Entonces, ¿fue una pregunta también o comentario? Sí, la pregunta es si de la experiencia que, porque por lo menos desde la región es primera vez que vemos una experiencia en terreno a través de metodologías educativas participativas que se ha incorporado el concepto de uso de antimicrobianos y rama. Entonces, la pregunta es si de esa experiencia pudiese surgir alguna especie de guía, de directriz para motivar y orientar a otros países y a otras regiones a dar ese paso, ¿no?, de trabajar el tema en el campo. Gracias. Sí, esa es la idea. Sí, esa es la idea. Pero yo creo que los agricultores, los productores, como se dice, están hechas de la misma tijera en casi todo el mundo. Son muy conservadores, muy, muy asquéticos. entonces si los principios tiene que ser lo mismo y se puede obviamente generar un guía pero mi idea y lamentablemente no 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 puse una diapositiva que vemos de la estrategia nuestra regional de producción animal y salud animal es lo que se llama en inglés el voto mapa que el enfoque desde abajo hacia arriba y aquí refiero con eso yo refiero que que muchas veces la política que nosotros ofrecemos a los gobiernos son muy difíciles de implementar y además que la fauna tiene la capacidad de andar mano a mano con los gobiernos o con las autoridades que están en terreno y ayudarle a implementar la política y yo creo personalmente no es que tengo mucha prueba científica pero de experiencia en la vida que el enfoque de abajo que estamos comenzando a hacer de a poco con los agricultores hacer los cambios muestran los cambios a nivel local y luego se expande a nivel regional en el país e influye no sólo a los a los productores pero también a los consumidores y también a los del gobierno y eso es lo que genera la política a mi juicio cuando él está la dirección de general política no de arriba que imponen no hay que hacer así es decir eso tiene no no digo que es el de la panacea pero eso tiene más más posibilidades de éxito pero otra vez hay que hay que darle rodaje aquí hay una pregunta muchas gracias por esa respuesta y comparto lo que dice leopoldo sobre el trabajo que se hace con con estas metodologías multimediales que que refuerzan el los mensajes y los conocimientos que compartimos con los productores eran aquí hay una pregunta que hace de miguel miranda del cenaza y nos dice hay recomendaciones sobre normativas a las naciones miembro para frenar las farmacias veterinarias que venden antimicrobianos sin receta médica veterinaria y en algunas oportunidades recomiendan antibióticos cuando el ganadero llega un ganadero llega con sus animales con signos clínicos te hago la pregunta a ti porque es una pregunta técnica y obviamente pues tiene que ver con todo el tema de la definición de políticas sobre el uso antimicrobianos no entendí bien la pregunta que si hay recomendaciones sobre normatividades para los países miembros para que se puedan frenar las farmacias veterinarias que venden antibióticos antimicrobianos sin receta cómo funciona eso en tu región cómo se aborda el tema muy interesante sí siempre doy el ejemplo de chile a porque yo llegué a chile en 93 yo creo que en 94 se ya se requería receta para antibióticos para uso humano pero recién en mi visita a chile en 2019 digamos en una oportunidad de una visita pregunté y me dijeron si recién en año pasado se rige la el requerimiento de usar recetas para médicos para productos antibióticos para uso veterinario digamos son casi 25 años entonces siempre doy ese ejemplo porque para mí chile ha sido bastante avanzado en términos de 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 control veterinario etcétera a pesar de esos tantos años demoraron para hacer no sé cómo lo implementan en realidad quizás alguien aquí puede comentar pero ese ejemplo le doy siempre en en los países donde no eso no existe no existe uno va a la farmacia y compra lo que quiera digamos lo que haya pero realmente es es un proceso muy largo pero una cosa que hay que recordar porque es muy fácil poner esa ley no para tener uso antibiótico hay que hay que tener una receta veterinaria cuando en estos países todavía el el sector veterinario privado no prácticamente no está e incluso hay unos países en la región que lo no lo quieren no lo quieren quieren que el gobierno todavía tiene la mentalidad soviética perdóname pero pero no quieren que 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 habrá un sector privado entonces los veterinarios son muchas veces con sueldos muy bajos y eso presta a mucha corrupción la verdad lo otro es que muchos lugares por el hecho que no existe sector privado y sólo los veterinarios del gobierno que que no quieren salir a tener interesa salida tengo porque reciben el mismo sueldo si si salen a terreno o se quedan sentados en su oficina y tomándote además que no hay dinero para gasolina entonces los agricultores a quién van a acudir a quién van a de quién van a pedir la receta entonces siempre hay que acordar que que para que esa política esa ley incluso sea eficiente hay que tener un alguien en el terreno que que responda porque si no eso obviamente no va a funcionar y se presta para corrupción y violación de de la ley porque acatar la ley es es mucho más complicado que ponerla que ponerla claro y el proceso también de 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 socializar y de dar a conocer esa esa esas normatividades es un proceso fuerte que definitivamente debe estar presente a la hora de tomar la decisión de 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 definir una normatividad de lo contrario podría convertirse en un papel un papel muerto difícil de de aplicar bueno desafortunadamente se nos acabó el tiempo de las preguntas eran hay algunas otras que yo quiero que te agradecería si las pudieras ver en el chat y si es posible responderlo para todos los participantes y voy a aprovechar este momento en el que terminamos este bloque de presentaciones de pao para que por favor tomemos una foto de del del evento para que no nos quede para el final entonces les agradezco a todos los participantes si por abrir sus cámaras nuestro compañero polvergara desde chile se va a encargar de de hacer esta esta toma de la fotografía y continuamos posteriormente no nos vamos a tardar mucho vamos a continuar posteriormente con nuestra eh agenda del día de hoy muchas gracias muchas gracias Ángela somos bastantes somos ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta y tres en este momento teníamos ciento cincuenta y cinco se han desconectado y alguno han volvido a entrar nuevamente vamos a tomar las cámaras tenemos bastantes vamos a chequear acá perfecto ok vamos a empezar son bastantes vamos tú nos avisas perfecto ok primera tapa lista bueno tenemos en este momento como lo dice paul ciento cuarenta y tres participantes de diferentes eh organizaciones eh invitadas de américa de américa latina y el caribe eh a quienes obviamente agradecemos la diferencia por haber aceptado esta invitación y y participar en este en este en este evento que eh el proyecto ha diseñado pensando en no sólo eh traer los conocimientos sino poner en en la balanza también las experiencias que nos pueden llegar a servir desde el ámbito que cada uno desarrolla en las organizaciones para eh decidir reformular o fortalecer las acciones que desarrollamos en en materia de comunicación de concienciación y de eh cambio de comportamiento creo que el reto es muy grande y y en eso estamos trabajando desde el proyecto trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos en generar eh posibilidades de de fortalecer las capacidades para algo que decía era hace un rato que definitivamente podamos garantizar que luego de que eh terminen los proyectos quede una capacidad instalada que permita eh conservar en el tiempo el trabajo que se debe realizar perfecto ahí se va listo estamos estamos listos ok bueno muchísimas gracias a todos por 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 como les digo la participación y por haber apoyado esta iniciativa de la fotografía que es un registro de nuestro evento eh las organizaciones y cooperativas de productores desempeñan una función esencial en el empoderamiento de los productores agropecuarios apoyándolos a acceder a mercados tecnología servicios financieros pero también son unos aliados fundamentales a la hora de impulsar eh su productividad y la capacidad de innovar a continuación Corina Zambrano vicepresidenta ejecutiva de la asociación por Colombia presenta la conferencia titulada el abordaje de la comunicación de riesgos de la RAM una mirada a las vivencias del sector porcicultor colombiano Corina Zambrano es microbióloga industrial de la pontificia universidad javeriana máster en diseño y gestión de procesos de la universidad de la sabana y doctora en ciencias naturales del tecnológico de Costa Rica desde dos mil dieciocho ejerce como vicepresidenta ejecutiva de por Colombia luego de desempeñarse como directora de investigación y transferencia de tecnología también se desempeñó como directora ejecutiva de de perdón de ceniflores asesora del subdirector general de conciencias y especialista en tecnología e innovación del instituto interamericano de cooperación para la agricultura y ICA además trabajó en instituciones como agrosavia en proyectos de crédito del banco mundial y del banco interamericano de desarrollo entre otros eh Corina muy amable por aceptar esta invitación bienvenida bueno muy buenos días a todos eh si me puedes ayudar Janet con la presentación muchas gracias bueno un poco eh voy a iniciar por por el tema de tiempo eh me han pedido que les cuente un poco cómo ha sido nuestra experiencia y nuestros acercamientos de desde por Colombia asociación colombiana de porcicultores de cómo hemos hecho para trabajar con todos nuestros porcicultores desde hace por lo menos unos 15 años por Colombia empezó un proceso de tecnificación nosotros nos encontrábamos con una limitante muy importante que era que en Colombia el 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 tema de el consumo de carne de cerdo era muy bajo frente a otros países cuando nosotros empezamos este trabajo eh por Colombia empezó con cuatro kilogramos eh per cápita al año eso es un consumo muy bajito de proteína animal en el caso del cerdo y básicamente cuando se hizo todo el análisis eh se encontró que 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 el consumidor eh tenía unas ciertas limitantes dadas por eh mitos que tenía alrededor de eso entonces eh empezamos a trabajar eh con un tema que no voy a tocar el día de hoy que es el todo el tema de campañas de consumo pero estas campañas de consumo eh publicidad mercadeo y demás necesitaban tener un respaldo a nivel técnico en el cual realmente estuviéramos mostrándole al consumidor que que consumiera más carne de cerdo pero que era necesario tener un fondo eh donde nosotros pudiéramos consumir una carne de cerdo que fuera inocua entonces eh como hicimos todo este trabajo eh parte de lo que me gustaría mencionarles y agradecer un poco es a los recursos que provienen del fondo nacional de la porcicultores por cada animal que se sacrifica ellos hacen un aporte en la planta de beneficio donde eh se les recauda el recurso y hoy en día esas plantas de sacrificio le consignan a por Colombia nosotros a partir de ahí hacemos un plan estratégico de trabajo donde incluimos muchas cosas eh en las cuales trabajamos dentro de aspectos sanitarios eh aspectos de inocuidad aspectos eh de bienestar animal de todos los aspectos técnicos y obviamente nuestra campaña de consumo esos fondos hoy en día están alrededor de los 20 millones de dólares y eso es lo que nos permite eh poder apalancar todas estas acciones que nosotros desarrollamos y es así como nosotros hemos hecho este enfoque de inocuidad en la cadena porcina básicamente pues iniciamos desde producción primaria el procesamiento el transporte a lo largo de la cadena nosotros representamos a los porcicultores de Colombia pero eso no quiere decir que nos quedemos solo en eh la producción primaria en la producción en granja porque sabemos que para poder llegar al consumidor final es necesario que nosotros podamos abordar todos los eslabones de la cadena productiva entonces lo hemos hecho con ese enfoque de la granja a la mesa donde identificamos en cada uno de ellos cuáles son los riesgos eh que debemos mitigar o por lo menos llevarlos a niveles aceptables que nos permitan darle al consumidor toda la tranquilidad de que nuestras campañas de consumo están respaldadas por un componente muy fuerte a nivel técnico siguiente por favor eh como empezamos un poco a grandes rasgos eh empezamos promoviendo mucho de cumplimiento de requisitos obligatorios de las regulaciones nacionales y normativa internacional eh yo quiero que ustedes tengan una fotografía cuando nosotros arrancamos con todo este proceso eh básicamente eh la porcicultura era eh teníamos un porcentaje muy grande en traspatio y eh los niveles de tecnificación en las empresas eran muy bajos eh y pues nada ni decir de que estábamos encontrándonos en los expendios eh o o carnicerías en esos expendios podíamos encontrar eh muy malas prácticas de manipulación de los alimentos entonces empezamos primero por el tema de regulación y acompañamiento al cumplimiento de estas regulaciones eh además garantizamos los procesos productivos bien diseñados y controlados porque pues eh todos los acompañamos a través de nuestro personal en campo eh el enfoque de cadena que estuvimos conversando acerca en la diapositiva anterior donde nosotros abordamos toda la cadena productiva aunque solo representamos a los a los asociados que son la eh la producción primaria pues nosotros necesitamos abarcar toda la cadena productiva hasta el consumidor y hacemos todo el control de peligros físicos químicos y biológicos en los diferentes eslabones eh ya sea a través de regulaciones ya sea a través del laboratorio que tenemos nosotros o ya sea a través del acompañamiento de que los porcicultores conozcan cuáles son esos riesgos que deben mitigar o deben controlar siguiente me voy a centrar en el tema de RAM eh donde nosotros lo hemos visto como una emergencia en multiresistencia eh como lo hemos abordado eh básicamente eh empezamos y lo primero que nos encontramos era que nuestros porcicultores estaban utilizando eh antimicrobianos que ni siquiera estaban permitidos en el mundo eh como el cloranfenicol eh encontrabamos eh detectamos algunos de estas eh trazas y esas trazas eh pues empezamos a ver cómo que estaba sucediendo recordemos nuestra posición en pues Colombia nos encontramos con países vecinos que a veces nuestras fronteras son de alguna manera invisibles eh y esas fronteras nos permiten unos contrabandos para eh de manera ilegal donde se lleve algunos eh moléculas de antimicrobianos que pueden estar no permitidas y que llegan a algunos países de manera no permitida entonces eh básicamente empezamos a trabajar en primero eh eh capacitar a los porcicultores de que el empleo de los medicamentos que deberían estar permitidos por nuestra autoridad sanitaria y obviamente eh buscar la forma para que no llegaran a abastecer estas moléculas que están eh fuera del marco normativo. Eh luego hemos intentado pero esto ha sido más paulatino eh el empleo de promotores de crecimiento que son eh de la misma familia química de los antibióticos que se usan en la terapia humana eh aunque el uso como promotores de crecimiento en sabemos que no está permitido pues sigue siendo una práctica dentro de muchos de nuestros productores eh a nivel en general no solo en Colombia. Eh el uso indiscriminado y excesivo de tratamientos para las enfermedades de los animales esto ha sido un abordaje desde el tema de diagnóstico. Nosotros hemos querido acompañar a los porcicultores en 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 el fomento al diagnóstico. El Fondo Nacional de la Porcicultura nos permite darles un un acompañamiento económico que les permite acceder a realizar un diagnóstico de las enfermedades que tienen. Con esto estamos evitando de cierta manera a través de sus planes sanitarios eh que conozcan la fotografía de cómo está la granja eh poder mitigar un poco el uso excesivo de antibióticos. Recuerden que a veces utilizan bombas eh de antibióticos para eh eh cuidarse de manera preventiva o se presenta un tema de alguna enfermedad y lo que hacen es combatir de manera generalizada. Entonces lo con esto hemos fomentado que identifiquen primero la gente que les está causando la enfermedad y que eh pues obviamente tomen medidas específicas con un antibiótico que sea eh eh directo para este. Eh la resistencia a diferentes antibióticos que facilita la diseminación de genes de resistencia antimicrobiana hemos eh buscado de alguna manera que ellos empiecen a hacer también eh eh diagnóstico a través de resistencias antimicrobianas. Cuando hacen sus tratamientos y se encuentran con eh enfermedades que son eh resistencia resistentes o multiresistentes. Entonces en muchas ocasiones eh hemos intentado fomentar esto. Sin embargo esto es algo que aún eh no hemos logrado permear el del todo en todos los porcicultores para que hagan estos ejercicios de resistencia desde el laboratorio y que hagan estas pruebas antes de empezar a hacer las aplicaciones. Siguiente. ¿Cuáles son las acciones? Eh generar estrategias para la reducción de de antibióticos como terapia en los animales, la vigilancia permanente a través de programas para el adecuado de los antibióticos, reducción de los promotores de crecimiento con actividad antimicrobiana y la formación acerca a la resistencia antimicrobiana, la utilización apropiada de los mitos. Eh frente a este panorama de los el trabajo que hemos venido haciendo. Básicamente nosotros eh desde hace unos cinco años eh tuvimos un convenio con Dinamarca. Dinamarca es el centro de referencia de Europa de resistencia antimicrobiana y con ellos empezamos a tener una cooperación técnica que nos ha permitido desde formación a nivel eh de de nuestros funcionarios incluida yo en las cuales ellos nos han hecho el acompañamiento para hacer todo ese plan estratégico de comunicación de riesgo. Eh no solo de resistencia antimicrobiana, el tema de comunicación de riesgo y manejo de crisis lo hemos abordado para diferentes enfermedades, para diferentes temas zoonóticos y obviamente para el tema de resistencia antimicrobiana. Adelante. ¿Cuáles son los aspectos relevantes y como esas enseñanzas que hemos tenido a partir de este plan estratégico y las diferentes aplicaciones? Porque hay que tener en cuenta que este plan estratégico eh funciona de manera permanente. Eh eh debido a que nosotros eh tenemos eh todo el tiempo contacto con eh los periodistas o los grupos de comunicaciones de las diferentes instituciones del sector público para hacer verificación y acompañamiento de cuando se presenta alguna o cuando se presenta algún eh alguna manifestación por parte de algún consumidor de algún inconveniente eh que haya tenido con algún producto cárnico o de carne de cerdo específicamente. Entonces una de nuestras principales enseñanzas ha sido que debemos informar y educar a estos comunicadores. Los periodistas muchas veces eh transmiten esta información que al final son quienes llevan esta información a nuestro consumidor eh de la manera errada y ni siquiera lo hacen eh lo hacen simplemente por desconocimiento de la terminología o eh desconocimiento de una información reciente porque recuerden que en esto se genera información todo el tiempo y mucha gente se ha quedado con mitos de hace veinte, treinta años eh por ejemplo con la cisticercosis que que siguen pensando que es una enfermedad eh que se presenta de manera continua eh que más hacemos eh esta este trabajo de manera eh tan frecuente nos hace llegar además alcanzar la mayor cobertura de la audiencia eh ¿por qué? Porque hoy en día hemos logrado eh de alguna manera esta información sale hasta en los periódicos de mayor distribución en el país eh este este estar hablando continuamente con estos comunicadores y que esta información llegue al consumidor final hace que eh se disminuya muchísimo el miedo y la ansiedad que tienen las personas frente a este tipo de noticias y más pues eh hablando después de una pandemia como la que hemos vivido pues cualquier cosa que suene a microorganismo o que suene antimicrobiano o algo parecido pues genera demasiado miedo y ansiedad en el consumidor e inmediatamente deja de consumir el el supuesto agente causal o la la proteína que puedan estarle eh dando este enfoque de que pudo haber ser el causal de esta enfermedad eh que más descubrimos nosotros eh proveemos toda la información eh estos periodistas muchas veces no tienen acceso a información pues de carácter técnico y científico real eh muchas veces se quedan con la información que buscan en internet y y pues ustedes saben que en internet se encuentra de todo entonces con ellos hemos logrado focalizar de que primero nos pregunten a nosotros nosotros les proveemos información de carácter técnico y científico y con esto logramos corregir muchos errores que ellos estaban teniendo eh de la información eh con ellos también hacemos unos trabajos eh más enfocados hacia consumo donde hacemos reuniones con nuestros chefs y nutricionistas y empezamos a aclararles a ellos todas las dudas que tengan como consumidor o sea aunque son periodistas pues también son como consumidores de carne de cerdo y pues tienen sus dudas de llevar a la a la familia eh a sus familias llevarle la comida de carne de cerdo y pues donde puedan eh preguntar todas las dudas que tengan al respecto eh si ellos presentan algún informe con algún eh error eh rápidamente eh nos acercamos a ellos les damos la información correcta y ellos normalmente corrigen la información si es que han tenido algún problema de interpretación o algo así eh eso nos ha ayudado muchísimo a calvar los nervios del público que hoy en día eh el consumidor colombiano considera la carne de cerdo cerdo bastante segura cuando hacemos nuestras evaluaciones ya que aplicamos a los consumidores a los hogares colombianos eh una ama de casa hoy en día tiene muchísima tranquilidad de consumir carne de cerdo eh esto nos ha permitido este eh pues permitir que hoy en día recuerden que cuando arrancamos estábamos en un consumo de cuatro kilogramos per capita al año que hoy tengamos un consumo de trece kilogramos per capita al año el empezar a satisfacer esas necesidades de información a través de comunicación el siguiente el siguiente por favor otras de las cosas que hemos hecho eh es a través de historias eh muchas veces les contamos eh que ha sucedido cómo se han transformado nuestras empresas los hemos llevado a básicamente eh muchos de estos periodistas los llevamos a las granjas hace desde a esto no lo hemos hecho hace un periodo de tiempo bastante importante porque la pandemia pues tuvimos que cerrar bioseguridad en las granjas pero en procesos anteriores los llevamos a conocer eh las granjas para que vieran cuáles son los procesos adecuados que llevamos de mitigación del riesgo de todos los riesgos que tenemos a nivel de las granjas además les generamos algunas historias de información alternativa que pasa cuando normalmente se presenta una información como esta normalmente las personas van o vamos a google y ponemos las palabras estratégicas que necesitamos buscar entonces nosotros buscamos que nuestra página web haya siempre un cuestionario con información o con historias que le permitan a la persona entender qué es lo que realmente está pasando y con información real y de carácter eh de de su corte técnico que ellos puedan entender qué es lo que está pasando eh y que no caigan en páginas que de pronto no sean tan reales también les les facilitamos eh información a los periodistas con fotografías pequeños videos que les sirvan a ellos como imágenes de apoyo porque muchos de los impactos primeros que tienen eh las personas cuando ven en televisión es eh ver de pronto un cerdo en unas condiciones inadecuadas es muy difícil de sacar de la cabeza eh después de que una persona ha visto un cerdo en esas condiciones situaciones o de maltrato o de falta inocuidad o instalaciones eh que no corresponden a bienestar animal eh ese ese esos temas que nos enfrentamos normalmente pues lo que hacemos es corregirlo con imágenes de apoyo con historias fragmentos de historias pequeñas que puedan tener a la mano los periodistas ellos necesitan todo el tiempo imágenes de apoyo que puedan utilizar y lo puedan publicar en en sus páginas web o en sus eh noticieros y demás y puedan eh utilizar realmente información que sea de gran utilidad siguiente 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 otro de los aspectos relevantes es ya interior de por colombia tenemos unos planes de contingencia en caso de emergencia está delimitado que si comunicaciones la oficina de comunicaciones detecta eh nosotros tenemos una empresa que nos hace una verificación constante de palabras clave que nosotros identificamos junto con ellos eh que les decimos eh como pueden ser eh cerdo eh como puede ser eh como puede ser eh eh pandemias aspectos sanitarios no solo en Colombia lo hacemos a nivel eh mundial que nos genere información eh si él detecta comunicaciones detecta una información que necesite necesite eh inmediatamente eh eh tener una atención porque está teniendo eh en el mundo de las comunicaciones eh en el mundo de las comunicaciones eh inmediatamente nos dice a nosotros eh está toda la cadena de a quien debe reportar qué información dependiendo de que sea el tema y eh preguntarle si esta información es correcta si es veraz si eso realmente está sucediendo y empezamos a tomar acciones al respecto en caso de ser eh en caso de ser eh real y correcta pues eh proveemos mayor información para que el periodista pueda tener mayor claridad sobre lo que está comunicando y en caso de ser errónea pues básicamente lo que hacemos es trabajar con el periodista para que eh pueda hacer las modificaciones necesarias y que no transmita una comunicación que no tiene nada que ver con con el sector eh tenemos unos materiales de antecedentes para escenarios de emergencia eh que que son comunicados que que son comunicados primary que que tenemos que tenemos que 좀 que tenemos ya eh digamos que hay temas que son recurrentes en el caso de nosotros para comunicación del riesgo eh no tienen que ver con RAM directamente pero por ejemplo H1N1 es un tema muy importante y relevante en el sector por círcula entonces pues ya tenemos armados materiales para respuesta inmediata y no perder tiempo eh esto el tiempo la oportunidad La oportunidad que tenemos de respuesta rápidamente es muy valioso en un tema de comunicaciones. Hoy en día las redes permiten que repliquen muy rápidamente información y si esa réplica es de información errada, pues vamos a tener a mucha gente informada o desinformada muy rápidamente. Hablamos con los portavoces principales, tenemos para cada temática un portavoz principal. En este caso nosotros tenemos, porque nosotros por asociación, obviamente si salimos a defender un tema directamente en los medios, pues van a decir, ah, pues a estas personas les pagan por hacer la defensa de ese sector. Entonces trabajamos con portavoces calificados, médicos, pirólogos, patólogos, dependiendo cada uno de los temas, personas muy competentes, personas con mucho carácter que en ningún momento van a considerar la audiencia que nosotros hemos manipulado y salen a los medios como voceros nuestros a hacer las aclaraciones que se necesitan. Tenemos procedimientos para recopilar información sobre lo que sucedió hasta ahora y qué está sucediendo actualmente, porque de lo que son los temas generales que nosotros tenemos identificados, esos temas normalmente tenemos información todo el tiempo. Nosotros con el respaldo que tenemos del centro de investigación y demás, nos permite tener información actualizada que nos permite proveerla de una manera muy rápida. Requisitos y obligaciones de capacitación para los miembros del equipo de comunicación de medios, pues nosotros mantenemos capacitación permanente de cómo utilizar estos buscadores, sobre todo de cómo tener esa contratación, de cómo manejar voceros, eso es muy importante, porque también en algunas ocasiones tenemos que salir nosotros cuando son aclaraciones de carácter técnico, por ejemplo, una práctica que se haga normalmente en el sector, salimos nosotros a hacer esa aclaración. Siguiente. Identificación de canales de comunicación preferidos. Por ejemplo, ¿cuáles son los canales de comunicación específicos que le gusta tanto al consumidor? Y aquí sí hablamos de los porcicultores, porque es muy importante en muchos de ellos, nosotros nada hiciéramos si solo hacemos esta parte hacia consumidor, si realmente los porcicultores no están alineados con esta información. En el caso de los productores, ellos han preferido temas de redes sociales, nuestras redes sociales están divididas en dos, unas que son por Colombia, que corresponden al tema gremial y ahí básicamente la información que enviamos tiene que ver para los porcicultores. Y tenemos otra que es mi por Colombia, que ese es a todo el público en general. Ese tipo de información dividida nos permite poder hablar de una manera muy técnica para los porcicultores o poder hablar de una manera más tranquila para el consumidor. También tenemos una página web directamente para los consumidores, pero es más enfocada hacia temas de consumo a nivel gastronómico y en esa pues obviamente desaparece todos los temas de resistencia antimicrobiana o temas que van hacia atrás. En ese nos centramos nada más en temas nutricionales y gastronómicos, el tema de mi por Colombia que nos permite dar una información más general y por Colombia que es solo para porcicultores. Hacemos conferencias de internet, tenemos un aula virtual que si ustedes entran a www.porcolombia.co van a encontrar que tenemos un aula virtual disponible para todo el mundo. Solo tienen que hacer un registro y entran en acceso directo, hacemos el registro pues para saber a dónde estamos impactando, pero normalmente tenemos unas 5.000 personas que están tomando cursos todo el tiempo con nosotros para irlos capacitando en diferentes líneas técnicas. Tenemos folletos, eventos especiales, también tenemos asistencia técnica puerta a puerta, entrevistas con medios si lo requieren para poder hacer todas las aclaraciones y obviamente hacemos la diferenciación de la información dependiendo del público objetivo. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son los aprendizajes? Y esto yo quiero ser muy enfática en este primero. Nuestro trabajo con las autoridades sanitarias ha sido fundamental. Si nosotros no trabajáramos todo el tiempo con las oficinas de comunicaciones del ICA, del INVIMA, del Instituto Nacional de Salud, no podríamos estar alineados en casos de estas crisis porque si empezáramos a salir cada uno con información diferente, pues igual vamos a confundir a la población objetivo a la cual estamos dando alcance de la información. Entonces, básicamente lo que hacemos es alinearnos de una manera rápida. Muchos de los comunicados de prensa salen firmados directamente por las tres instituciones, ICA, INVIMA y por Colombia o Instituto Nacional de Salud. Bueno, el Instituto Nacional de Salud funciona de una manera más independiente, pero por lo menos en los que tenemos que ver con la cadena agroalimentaria, si normalmente salimos firmando los comunicados de prensa. Poseer evidencia científica. Esto es algo que nos permite el Fondo Nacional de la Porcicultura. Nosotros tenemos un laboratorio especializado de diagnóstico específico y tenemos además la colaboración con laboratorios a nivel nacional e internacional que nos permite tener todo el tiempo documentos. Documentos que son académicos, que son técnicos y que nos dan el respaldo de poder hablar con un comunicador, de hablar con un periodista, con todo el fundamento y que nos han permitido posicionarnos de alguna manera como el ente especializado que puede proveer información en caso de necesitarse. Generar un blog de preguntas frecuentes por parte del consumidor. Nosotros tenemos un espacio en la página web para que el consumidor pueda comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. No solo ante una crisis, sino normalmente pueden comunicarse, aunque cuando se presenta una crisis subimos inmediatamente esos cuestionarios que les comenté en la parte de atrás que pueden ser útiles para que cuando den esa mirada en Google puedan encontrar de una vez información concisa y no información de pronto un poco tergiversada. Adelante. El acercamiento a los medios de comunicación es especial. Nosotros tenemos un recurso que va destinado a esto para que nuestra oficina de comunicaciones esté todo el tiempo en contacto con las oficinas de comunicaciones y con las noticieros, radios y demás periodistas en los cuales necesiten ellos aclarar cosas o necesiten contenidos técnicos como les conté, desde imágenes hasta documentos que puedan soportar las noticias que van a generar. Adelante. Otra de las cosas que hemos logrado es que en cada una de las crisis o nosotros lo hemos hecho para nuestra campaña, tenemos un eslogan. Los eslogan son súper claves que permiten transmitir de una vez al cerebro del consumidor o del productor porque estas crisis a veces se nos presentan. Cuando yo hablo de crisis también podemos estar hablando de enfermedades que van asociadas a generar algún problema grave en las granjas, que podamos tener como fue hace mucho tiempo la diarrea epidémica porcina o ante lo que nos podemos enfrentar como es la peste porcina africana. Este tipo de cosas nos permiten generar comunicaciones de diferentes tipos tanto para productor como para consumidor. Entonces, el desarrollo de la confianza en el consumidor, por ejemplo, da muchísima tranquilidad en el caso nosotros de consumidor. Tenemos uno que hemos desarrollado durante mucho tiempo, que es come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. Ese eslogan ha funcionado muy bien y lo hemos puesto en música, lo hemos puesto en televisión, lo hemos puesto en diferentes redes sociales que nos ha permitido que hoy en día muchos de ellos puedan repetirlo y que se les vuelva sistemático empezar a entender de que efectivamente la carne de cerdo colombiana, ese repetir, recuerden que el cerebro del ser humano entiende muy bien esa repetición de la información y empiezan a adquirir una confianza en lo que tiene que ver con consumir carne de cerdo. Siguiente. La naturalidad. Recuerden que para el consumidor cada día es muy importante que tiene que estar lo que consumen debe ir muy simple, muy similar a lo que está cercano a la vida natural. Y eso hace parte de la estrategia, por ejemplo, de resistencia antimicrobiana. Porque la resistencia antimicrobiana, si nosotros... Corina, escúchame, se te apagó el micrófono y ya solo te queda un minuto para finalizar. Ok, sí, esta es la última diapositiva. Cuando hablamos de naturalidad, es simple, similar a la vida. Y entonces esa simpleza nos permite que a través de la disminución de uso de resistencia, de uso de antimicrobianos o de insumos químicos, podemos mostrar un tema más sostenible. Recordemos que Colombia tiene una imagen de ser un país megadiverso, por ejemplo, y esto nos ha facilitado muchísimo porque nuestros acuíferos, nuestros temas de naturalidad y demás son mucho más sencillos. Hay que buscar cómo encontramos en cada uno de estos puntos, cómo acercarnos al consumidor o cómo acercarnos a las diferentes personas que nosotros compartimos en el tema de la cadena agroalimentaria, de que vaya muy cercano a la naturalidad. Y por último, la construcción de la verdad. Esto es muy importante como fundamento para la comunicación. Identificación de actores de la verdad del consumidor e identificación de actores que no construyen verdad para el consumidor, es decir, influenciadores o tipo de personas que uno ya identifica en las páginas web que da información errada. Plantearse estrategias de construcción de verdades a mediano y largo plazo. Esto es una estrategia a largo plazo. Para cada uno debe tener, porque si vamos solventando un problema técnico, pues tenemos que llegar a pensar de que la comunicación se va transformando. En esto les recomiendo generar una escalera comunicacional, porque en algunos momentos cuando ya usted tiene solucionado el problema técnico, puede llegar a mover lo que tiene que ver con sentimientos del consumidor o sentimientos de las personas, porque es más fácil que una persona adopte desde los sentimientos, más no desde la racionalidad. La usabilidad de los residuos y antimicrobianos, la importancia dentro de la producción y desde el punto de vista de la salud pública. Hay que concientizar tanto al consumidor como al productor que son fundamentales los antimicrobianos. No podemos vivir sin eso. Eso permitió que nosotros evolucionáramos como humanidad. Si ustedes hacen ese comparativo de la humanidad de la población, desde que se identificaron todo este tipo de antimicrobianos, nos han permitido, pues obviamente reaccionar más fácilmente ante las enfermedades. Esto es súper importante que lo entiendan, de que no es satanizar el uso de antimicrobianos, sino hacerlo de una manera muy adecuada. Con esto termino. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Corina, muchísimas gracias por la presentación y por compartiéndonos este trabajo que viene realizando el sector porcicultor en Colombia. Bueno, yo tengo una pregunta. Te agradecería de manera muy breve comentarnos el trabajo que ustedes, la posibilidad que tiene el sector de llegar al campo con esta información y de llegarle a los productores, no solo a sus afiliados, sino a los productores porcícolas del país con estos temas vinculados a la resistencia a los antimicrobianos y obviamente en la promoción del uso adecuado de estos. Sí, nosotros tenemos dos líneas de acción. Uno es el tema de atender a nuestros afiliados, como lo mencionaste tú, tenemos 720 empresas afiliadas. Es decir, ahí permeamos a todo lo que tiene que ver tanto productores como funcionarios empleados. Tenemos empresas que son bastante grandes, entonces estamos hablando que es un número importante de personas. Y por el otro lado, tenemos unas estrategias que tienen que ver más con pequeños y medianos porcicultores, porque estos pequeños y medianos porcicultores terminan siendo muy importantes dentro de la cadena, también frente al consumidor, porque igual el consumidor no hace esta diferenciación. De grandes, pequeños o medianos. Y además que estos pequeños por la responsabilidad social empresarial que tienen las industrias que están afiliadas a PorColombia, debemos trabajar con esto. Si estamos hablando de 18 mil porcicultores en ese caso, en productores pequeños y medianos, que igual son agricultura familiar o son ya pequeños pymes, pequeñas y medianas microempresas, a los cuales también ayudamos a construir que realmente tengan una economía viable y que sea un negocio para la familia. Perfecto, Corina, muchísimas gracias. De esta manera concluimos las presentaciones. Invito a todos nuestros conferencistas, por favor, a unirse en este momento con la cámara. También a Marisa Caipo. Vamos a hacer este último bloque de nuestro webinario en el que queremos sacar algunas conclusiones. Yo aquí tengo pues algunas de ellas que me parecen súper importantes para este cierre. Uno que definitivamente el proceso de cambio de comportamiento es un reto grande y que implica un trabajo importante que nos debe llamar la atención sobre que el hecho de que el aumento del conocimiento sobre la RAM no necesariamente fomenta las buenas prácticas ni la adopción de las buenas prácticas. Entonces que cambiar el comportamiento realmente es un problema complejo que requiere una intervención importante y sostenida de parte de todos los actores que deben intervenir. Asimismo, pues vimos cómo se han utilizado diferentes herramientas para lograr la concienciación de las diferentes partes interesadas sobre la importancia de un uso adecuado de los antimicrobianos y para ello pues nos mostraba Jean todo el trabajo que han hecho en materia de redes sociales, pero todo enmarcado en un conocimiento básico básico de las personas y de los grupos de interés a quienes van dirigidas estas estrategias de comunicación. Obviamente la llegada importante al campo, la cercanía con los productores, la cercanía con aquellas personas que son las directamente responsables del uso de los antimicrobianos. Entonces creo que aquí tenemos Marisa un panorama amplio que permite a nuestros invitados el día de hoy tener información, conocimientos y también aquellas experiencias que les permitirán seguramente analizar para ver cómo pueden usarlas y sacar el mejor provecho de ellas para el trabajo que realizan en sus entidades. Sí, gracias. Me toca hablar a mí, dices tú. Marisa, sí, adelante. No, o sea, yo quisiera nada más ser muy breve y dar un cierre. O sea, hemos dado en poco tiempo una vuelta al mundo con las experiencias de nuestros expositores desde el inicio con Leopoldo poniéndonos el marco debajo del cual se ha trabajado el resto de este webinario, con Courtney que nos hablaba de la importancia del contexto para tener una comunicación efectiva y lograr ese cambio de comportamiento y con su experiencia en África, también con Jim y todo el trabajo realizado en la región de Asia-Pacífico y cómo es importante tener una posición participativa para poder llegar realmente a las audiencias necesarias. Cogueran y el trabajo en terreno, que es importante para todos nosotros como FAO, aterrizar todas estas cosas donde todos estos temas importantes donde realmente importa. Y finalmente el ejemplo de Corina, que me parece la parte de aprendizaje fantástico, especialmente enfatizando el trabajo conjunto, público-privado, para lograr esa colaboración bajo el enfoque de una salud. Entonces todo esto es súper importante y me gustaría aquí si hubiera tiempo que pudiéramos pedirles a nuestros expositores que nos dieran un mensaje que quisiéramos que todos nosotros nos llevásemos a casa sobre este tema. Te paso la palabra, por favor, Ángela. Sí, gracias Marisa. Muy importante. Entonces vamos a cerrar con ese mensaje clave que nuestros conferencistas quieren que nos llevemos y con el que nos quedemos para continuar el trabajo que tenemos de aquí en adelante. Entonces, Corny, por favor, tu mensaje para esta audiencia que hoy, que a este momento son 128 personas conectadas en este webinario organizado por el proyecto. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Solo quisiera decir que, a ver, resumiendo todo lo que hemos conversado, bajo mi óptica, creo que el cambio conductual comienza con uno solo. Por ejemplo, como practicantes profesionales en el cambio conductual, tenemos que rediseñar e implementar nuestras intervenciones. Y creo que las ciencias conductuales son un elemento clave que nos permite orientar el cambio y rediseño de nuestros abordajes en cuanto a RAM. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias, Corny. Le doy el paso a Jim. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes. Creo que el mensaje final para todos sería asegurarse de que cuando vayan al campo, que escuchen cuidadosamente, que escuchen con la intención de no resolver ni contestar, sino para hacer puente entre las autoridades, los científicos y nuestras partes interesadas. Así que les insto a que cuando estén en terreno, que cuenten con las evidencias como respaldo de todo lo que van a hacer en cuanto a su marco RAM. Gracias. Muchas gracias, Jim. Ahora la palabra para Eran. Muchas gracias por invitarme. El trabajo del cambio de comportamiento tiene que ser en el terreno. Tiene que ser trabajando con los veterinarios de terreno, de los agricultores mano a mano para lograr ese terreno, ese cambio, basado en sus necesidades, en sus necesidades. Lo que ellos realmente necesitan, sus metas y lo que quieren ellos también lograr. Y como dijo Jim, hay que escuchar a los productores, los veterinarios y trabajar con ellos. Gracias. Muchas gracias, Eran. Y para finalizar esta ronda, entonces, Corina, tu turno. Bueno, no, básicamente es la articulación de todos los actores. Esto es muy complejo si solo lo hacemos desde los productores, que en el caso que represento el trabajo real, lo hemos logrado haciéndolo con las autoridades sanitarias, con los periodistas, porque realmente cualquiera que esté desarticulado puede transferir un mensaje errado y puede dañar todo el trabajo que estamos haciendo atrás técnico-científico. Entonces, es muy importante trabajar de una manera conjunta. No es fácil el articular, porque todos tenemos nuestros criterios muy diferentes, pero lograr como un mismo eje de comunicación entre todos los actores de la cadena. Bueno, pues de acuerdo con todos ustedes, Marisa, no sé, el mensaje de cierre definitivamente, sí, escucharnos a todas las partes interesadas, abrirle la puerta al trabajo común, al trabajo conjunto y a esa construcción conjunta para definir las estrategias de comunicación que más se adapten a los entornos en los que estamos trabajando. Conocer a las personas, conocer a las partes con las cuales debemos trabajar de manera hombro a hombro, digo yo, para sacar adelante este propósito. Marisa. Bueno, mi mensaje final. Mi mensaje final. Nada más agradecerles a todos, a nuestros distinguidos expositores, a todo el equipo de organización, a todos los participantes que nos han acompañado todo este tiempo y yo no sé, Ángela, si tú les vas a dar algunas instrucciones extra, pero muy agradecida y espero verlos pronto en otra siguiente oportunidad. Gracias. Bueno, yo también quiero uno de esos agradecimientos de Marisa y de todo el equipo del proyecto Trabajando Juntos para Combatir la Resistencia a los Antinitodianos, a todos nuestros expositores que sacaron este tiempo para compartir con nosotros toda esta información. La verdad lo que buscamos es generar una red de personas que estamos trabajando en este tema y que podamos compartir de manera fácil toda la información que podamos tener al equipo del proyecto, ya lo dije, también a todos los compañeros de comunicaciones de FAO RLC, también a Verónica que nos apoyó en principio en la organización de este evento. Esperamos que en futuras oportunidades podamos tener la misma convocatoria que tuvimos hoy para futuros eventos y que podamos profundizar, seguir avanzando en la consolidación de estos temas para que la región pueda avanzar en el manejo adecuado de los antimicrobianos. Les agradecemos compartirnos sus sugerencias a mi correo a angela.neira.fao.org. Les deseo a todos un feliz resto de día y de nuevo muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.